Genshin Impact no soy un dios de la hierba. 121 se tomó la decisión final, pero no se anunció el resultado final. Justo cuando la decisión final estaba a punto de tomarse, Zanjue apareció de repente debajo de la plataforma alta. Los dos soldados que estaban detrás de él siguieron a Zanjue en silencio. Era obvio que Zanjue dedicó algún tiempo y finalmente convenció a los dos soldados. Pero cuando Zanjue llegó al frente del escenario, mirando a la multitud dividida en tres grupos debajo, comprendió instantáneamente lo que sucedió. Zanjue no dijo nada, miró a Zanliang, sus ojos llenos de complejidad. No esperaba que las cosas llegaran a este punto al final. En este caso, deja que yo, el líder, llegue al final. Zanjue caminó lentamente frente a Zanliang, mirando a la multitud de abajo, y la multitud de abajo también miró a Zanjue. Zanjue bajó lentamente la cabeza, mirando a las personas que estaban debajo que lo miraban, mirando la esperanza en sus ojos. Zanjue estaba en trance, en ese momento parecía haber regresado a la época del levantamiento. Volvamos a la época en que alzaban los brazos y gritaban y todos respondían, en ese momento luchaban por la esperanza y la luz. Luchando por un mañana mejor. ¿Y ahora qué? Zanjue miró los ojos llenos de esperanza y expectativa, y entendió lo que querían decir. Esperaban que Zanjue pudiera ayudar a más personas a sobrevivir. Solo sobrevivir es suficiente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Zanjue sin saber cuándo. Zanjue extendió lentamente la mano y se secó las lágrimas de la cara. Mirando a la multitud de abajo, dijo solemnemente. Lideraré a todos para que sobrevivan. Si no puedo sobrevivir, debo morir primero. Después de eso, las piernas de Zanjue se arrodillaron con fuerza en el suelo, arrodillándose hacia el grupo de personas en el extremo izquierdo. Zanjue puso sus manos en el suelo y golpeó su frente fuertemente contra el suelo, produciendo un sonido amortiguado. Auge. La multitud de la izquierda gritó de sorpresa, y un anciano se acercó a Zanjue temblando, con el rostro lleno de ansiedad, tratando de ayudar a Zanjue a levantarse. No. No. Eres un gran y sabio maestro, ¿cómo puedes arrodillarte ante nosotros? Zanjue miró al anciano frente a él que tenía casi sesenta años, las lágrimas nublaron su visión, su voz tembló y una sensación de arrepentimiento llenó su corazón. Zanjue. Lo siento. Lo siento. No puedo dejarte vivir conmigo, debido a mi incompetencia, tienes que afrontar esta situación. Te fallé. Maestro, por favor levántate. Todos sabemos que incluso si no nos lleváis con vosotros, nuestro destino no será mucho mejor. Siguiendo te al menos podremos vivir un poco más. Si, eres un gran y sabio maestro, ¿cómo puedes arrodillarte ante nosotros? Maestro, por favor levántese, todavía tiene que liderar al equipo hacia adelante, ¿cómo puede arrodillarse aquí? La multitud gritó y muchas personas mayores acudieron a Zanjue. Pero Zanjue no respondió a los gritos de la multitud, y su cabeza todavía estaba profundamente presionada contra el suelo. El agua se deslizó desde las esquinas de los ojos de Zanjue hasta el suelo, y comenzaron a aparecer gotas de agua cristalina, esas eran lágrimas. Después de ver que Zanjue no respondió, todos comenzaron a arrodillarse, y cada vez más personas siguieron su ejemplo y se arrodillaron ante Zanjue. Maestro Tianxi, ya que no se levanta, nos arrodillaremos con usted. La repentina voz en su oído dejó atónito a Zanjue. Cuando Zanjue volvió a levantar la cabeza, descubrió que todos estaban arrodillados en el suelo y que la gente todavía lo miraba con esperanza. Una especie de presión, una especie de responsabilidad, pesaba sobre los hombros de Zanjue. El erudito Zanlian también se arrodilló junto a Zanjue. Zanlian miró a Zanjue con una sonrisa en su rostro y lo ayudó gentilmente a levantarse. Levantate rápido, nuestro viaje acaba de comenzar, ¿cómo podríamos caer aquí? Las esperanzas y responsabilidades de la gente recaen sobre ti. Ahora eres su pilar espiritual, no puedes caer. La nariz de Zanjue estaba amarga, miró a la multitud de abajo y luego miró a Zanlian frente a él y asintió pesadamente. Sí. Cuando Zanjue se levantó, la gente también se puso de pie uno tras otro. Finalmente, Zanjue tomó la decisión final de dejar el 50% de la comida para los niños. El 40% de la comida quedó para quienes se ofrecieron a quedarse. Sólo el 10% quedó como alimento para 500.000 personas. Después de tomar esta decisión, la gente del medio no tuvo quejas, a pesar de que la comida que quedaba sólo era suficiente para sustentarlos durante tres días. Tiempo. Después de hacer todo esto y distribuir toda la comida, Zanjue dirigió al ejército para partir. Para aquellos que se quedaron, Zanjue se había puesto en contacto con Zou Shu en la ciudad de Shunyi. Le pidió a Zou Shu que enviara gente para apoyar y rescatar a estas personas. Aunque Zanjue sabía que antes de que llegara el apoyo, este grupo de personas podría quedarse sin comida y comenzar una tragedia. Pero Zanjue aún lo hizo, al menos para darles una esperanza de esperar la salvación. En cuanto a los niños, comenzaron a regresar y, bajo el liderazgo de algunos miembros del ejército de resistencia, comenzaron a regresar lentamente en dirección a la ciudad de Shunyi. Ya están en camino con la mitad de las raciones del ejército y el apoyo de Zou Shu. Creo que estos niños deberían poder sobrevivir. Los dos estaban hechos un lío, pero los dos lados estaban hechos un lío. Zou Shu Zen en la ciudad de Shunyi recibió una llamada de ayuda de Zanjiao a través de un dispositivo virtual. Zou Shu sabía todo sobre la situación y la situación actual que Zanjiao y sus hombres habían enfrentado. Cuando recibió la noticia, Zou Shu golpeó con fuerza su mano sobre la mesa frente a él, y su rostro se puso serio y rugió. Tonterías, esto no tiene sentido. La vida de la gente no es una broma. Después de escuchar el ruido en el interior, varios soldados a un lado se apresuraron a entrar de inmediato, mirando a Zou Shu que estaba enojado frente a él y preguntaron vacilante. ¿Qué pasó con los adultos? Zou Shu miró a los dos soldados que venían desde abajo, se obligó a reprimir la ira en su corazón, se cubrió la cara con las manos y respiró profundamente. Dijo lentamente. ¿Cuánta comida queda en la ciudad Shunyi? Señor, no queda mucha comida en la ciudad de Shunyi. No hay mucha comida almacenada en la ciudad. La mayor parte de la comida está en las casas de los terratenientes. Pero después de que esos tipos se enteraron, quemaron la comida en sus casas. Podemos recolectar muy poca comida. Además, la producción de cereales de este año no es ideal y nuestros alimentos en la ciudad de Shunyi están a punto de agotarse debido a una emergencia. El empleado que estaba a su lado le informó inmediatamente sobre la situación actual de los distintos cereales y hierbas. El empleado era quien más sabía porque era quien coordinaba los granos y las hierbas. ¿Cómo pudo pasar esto? Algo tan grave. ¿Por qué no lo informaste antes? Esto, no es porque tenía miedo de que te enojaras, así que pensé que estaría bien informarlo un día después. El empleado que coordinaba los granos y las hierbas parecía un poco indeciso. Después de escuchar lo que dijo el empleado, Zou Shu golpeó la mesa con la mano y rugió. ¡Qué tontería! ¿Cómo te atreves a ocultar algo tan importante? La comida está relacionada con la vida y la muerte de tanta gente, y te atreves a ocultarlo. Creo que solo tienes miedo de perder tu sombrero oficial. Zou Shu miró a los dos soldados a su lado y dio una orden directamente. Llévenla y pónganla en la sala de confinamiento. Sí. Un soldado dio un paso adelante en un instante, detuvo al empleado y bajó las escaleras. El empleado no se resistió en absoluto y su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Pero después de hacer todo esto, Zou Shu regresó lentamente a su asiento y comenzó a pensar en contramedidas. Zou Shu frunció el ceño con fuerza y no esperaba que el asunto se hubiera vuelto tan serio. Pero por un momento, Zou Shu no pudo pensar en ninguna solución. La comida es algo muerto y escasea en todas partes. Si se traslada aquí, habrá menos aquí. Podría ser posible conjurar comida de la nada. Justo en ese momento, una figura entró repentinamente desde afuera, con una mirada feliz en su rostro, y corrió hacia Zou Shu. Buenas noticias. Buenas noticias. Un diplomático corrió hacia Zou Shu con emoción en su rostro, jadeando y diciendo Liyue. El apoyo de Liyue ha llegado. Los ojos de Zou Shu de repente se iluminaron después de escuchar esto. Luego se apresuró a acercarse al diplomático, le estrechó la mano y le preguntó solemnemente Respira y habla despacio. El apoyo que el señor dios de la hierba pidió en Liyue ha llegado. Liyue trajo una flota entera, y todos los barcos transportaban mucha comida. La flota ya está estacionada en el muelle, esperando a que la revises. Después de escuchar las palabras del diplomático, el corazón de Zou Shu de repente se sintió aliviado. Rápido. Llévame allí. Olvídalo, iré solo. Zou Shu dejó atrás al empleado y corrió hacia el muelle a toda velocidad. Era una cuestión de vida o muerte. Incluso un breve descanso durante la noche podría tener consecuencias graves. No había tiempo que perder. Cuando Zou Shu llegó al muelle jadeante, vio a una mujer heroica esperándolo allí. Era Beidou. Beidou había llegado con muchas flotas antes, pero Ningguan las requisó temporalmente para ayudar a Shumi a transportar alimentos. Zou Shu supo quién lideraba esta flota en el momento en que vio a Beidou. Zou Shu se acercó inmediatamente a Beidou, extendió su mano y dijo mientras jadeaba. Etilde. Hola, soy el responsable actual de la ciudad de Shumi. Mi nombre es Zou Shu. Después de escuchar la presentación de Zou Shu, Beidou inmediatamente mostró una mirada interesada en su rostro y le tendió la mano a Zou. Los árboles se abrazaron. Oh, entonces tú eres Zou Shu. El libro que escribiste también es muy popular en nuestra Liyue. Hace mucho tiempo que oigo hablar de ti, pero ahora por fin puedo verte en persona. Después de escuchar las palabras de Beidou, Zou Shu sonrió y asintió, y luego miró al equipo detrás de Beidou. Mucha gente transportaba constantemente alimentos desde el barco hasta el muelle de abajo. También había muchos trabajadores migrantes en el muelle, llevando comida al almacén. Me pregunto cuánta comida se ha transportado. Este es sólo el primer viaje y habrá otros diez más. Este es nuestro excedente de alimentos para todo Liyue durante tres años, y probablemente será transportado cada pocos días. Genial, genial. Estos alimentos realmente resuelven los grandes problemas de nuestro Shumi. La expresión de Zou Shu también se relajó después de escuchar las palabras de Beidou. El suministro de alimentos era tan alto que el suministro de alimentos era tan bajo. Cuando Zou Shu recibió por primera vez la noticia de la comida, Dios sabe lo emocionado que estaba. Con suficiente comida, la escasez de alimentos en todo Shumi se puede aliviar eficazmente. Y los cientos de miles de personas atrapadas pueden considerarse como personas con una esperanza real de ser rescatadas. Zou Shu realmente no podía imaginar si cientos de miles de personas murieran de hambre por falta de comida. ¿Cómo debería enfrentar al señor Dios de la hierba? El señor Dios de la hierba le entregó a Shumi, pero trajo tal resultado. Si más de cien mil personas realmente murieran de hambre, incluso si el señor Dios de la hierba no lo hiciera responsable, el propio Zou Shu no podría perdonarse a sí mismo. Zou Shu probablemente viviría arrepentido por el resto de su vida. Me pregunto cuánto tendré que pagar por estos granos. Después de que Zou Shu se emocionó, hizo esta pregunta con cuidado. Zou Shu estaba dispuesto a que le pidieran un precio alto. El señor Dios de la hierba nunca tuvo ningún concepto del dinero. Según los registros existentes de Shumi, el señor Dios de la hierba una vez gastó cien mil mora en té. Debes saber que para Shumi en ese momento, cien mil no era un número pequeño. Pero, después de todo, fue su señor Dios de la hierba quien gastó ese dinero, por lo que tuvieron que aceptarlo incluso si se tapaban la nariz. Fue precisamente debido a este registro que hubo una regla tácita en toda la ciudad de Shumi. Es decir, el señor Dios de la hierba no puede pedir dinero sin importar dónde compre algo. Y todas las tiendas en las que Lord Rasgott ha comprado cosas y en las que ha gastado dinero serán atendidas de forma invisible para compensar las pérdidas. Por supuesto, hay más personas sinceras que quieren regalar a Lord Rasgott de forma gratuita. Y ahora el señor Dios de la hierba realmente ha encontrado apoyo en Liyue. Y fueron tres años completos de excedente de alimentos, lo que fue suficiente para que Shumi sobreviviera durante un año entero sin escasez de alimentos. Esto realmente resolvió la urgente necesidad actual de Shumi, y Zoushu había estado preparado durante mucho tiempo para que la otra parte pidiera un precio alto. Zoushu también estaba dispuesto a aceptarlo, sin importar el precio que la otra parte ofreciera. Porque estos granos salvaron a cientos de miles o incluso millones de personas. La crisis alimentaria de todo Shumi también se resolvería. Con un favor tan grande, los beneficios no fueron nada. Después de escuchar la pregunta de Zoushu, Beidou simplemente sonrió, negó con la cabeza y explicó. No necesitas pagar la recompensa, la recompensa ya ha sido pagada por el señor Dios de la hierba. ¿Qué? Zoushu se quedó atónito y miró fijamente a Beidou frente a él. ¿Qué acaba de oír? El señor Dios de la hierba ya pagó la recompensa. ¿De dónde sacó el dinero el pobre señor Dios de la hierba? ¿Mora quién pagó tanta comida? Ya sabes, el señor Dios de la hierba ni siquiera trajo dinero cuando salió. Si Ana no hubiera llevado algo de dinero consigo antes. Zoushu incluso dudó de si el señor Dios de la hierba tendría suficiente dinero para regresar a Shumi. ¿Pero qué oyó ahora? El señor hierba Dios pagó la recompensa. Son tres años de comida. ¿Cuántos moras se necesitarían para pagarlo? Sí. El señor Dios de la hierba ha pagado la recompensa por estos granos. Incluso queda algo. Créame, Ningguan, ese tipo, nunca sufrirá pérdidas en esta transacción. Beidou miró a Zoushu frente a él con cara aturdida y dijo con confianza. Ningguan nunca ha sido una persona que sufra pérdidas. Ella solo realiza todas las transacciones si hay suficientes ganancias. Y en esta transacción con el Dios de la hierba, Beidou se enteró de que la recompensa pagada por el Dios de la hierba era mucho mayor que los tres años de excedente de comida en Liyue. Beidou se sorprendió y no podía imaginarlo en absoluto. ¿Qué demonio sacó el Dios de la hierba para hacerle creer a Ningguan que podría obtener una gran ganancia después de pagar el excedente de comida de los últimos tres años? Sin embargo, eso no es lo que debe preocupar a Beidou. Ahora la comida de toda la flota ha llegado a Shumi. Deje que el responsable que está frente a él se preocupe por el resto. Cuando Zoushu corrió con una mirada preocupada en su rostro y jadeando, Beidou comprendió la crisis alimentaria en Shumi. Se ha vuelto tan serio que la persona a cargo de toda la ciudad de Shumi necesita venir en persona. Pero Beidou solo lo vio pero no lo dijo y no se aprovechó de ello. Las transacciones y los intereses son lo que Ningguan debe considerar, y Beidou solo necesita ejecutarlos. Después de esperar un rato, todos los alimentos de la flota fueron trasladados al muelle. En. Como ya se ha completado la entrega, volveré primero. Pronto se entregará el segundo lote. Beidou le dijo adiós a Zoushu con la mano, y Zoushu también se paró en el muelle, mirando a Beidou irse, y se despidieron el uno del otro. Muchas gracias. Ven a ciudad Shumi la próxima vez que tengas oportunidad y te invitaré a comer. Está bien. Seguro que la próxima vez. Mientras la flota se alejaba lentamente, Zoushu miró la comida en el muelle e inmediatamente tomó una decisión. Envía la mitad de las fuerzas de resistencia a la ciudad de Shumi y recluta civiles del público para ayudar a transportar alimentos. Lleva la comida y ponte en camino hacia donde está Zangiao para rescatar a los cientos de miles de personas que se quedaron allí. La primera vez, la primera vez, la segunda vez. Liyue después de que Tianyun dejó el pabellón Kung Yu, comenzó a buscar a Zongli. El primer lugar que exploró fue el Salón Wanmin, pero desafortunadamente Zongli no estaba allí hasta que Tianyun encontró a Zongli nuevamente en la casa de té. Zongli no se sorprendió por la llegada de Tianyun. En lugar de eso, sonrió, sosteniendo una taza de té en su mano y vertió suavemente una tetera de té para Tianyun frente a él. Junto a Zongli estaba sentada una figura verde, sosteniendo una botella de vino de Osmantus en su mano, bebiéndolo con cara de ebriedad. Tianyun se acercó a Wendy con cierta curiosidad, miró a Wendy que estaba bebiendo con un poco de rubor en su rostro y preguntó con cierta sorpresa. Wendy, ¿por qué estás aquí? ¿No deberías estar en Mondstadt? Después de escuchar la voz de Tianyun, Wendy recuperó el sentido y descubrió que Tianyun se había acercado a él en algún momento y lo estaba mirando con curiosidad. Wendy cerró un ojo, sonrió y levantó suavemente el vino de Osmantus frente a él. Oye. ¿Qué vino tan delicioso? Por supuesto que tengo que venir aquí. Además, Zongli ahora es muy rico y puede beber el mejor vino de Osmantus todos los días. No te preocupes por la factura, simplemente tírala al Northland Bank. De todos modos, el corazón de Dios ha sido entregado a los Fatui, así que está bien beber un poco de su vino y recolectar algo de dinero. Tianyun se quedó un poco sin palabras después de escuchar la respuesta de Wendy, y estaba un poco indefenso mirando al frívolo bardo frente a él. Entonces estás aquí para conseguir bebidas gratis, y por lo que dijiste, parece que has estado recibiendo bebidas gratis durante muchos días. Zongli pareció darse cuenta de lo que estaba pensando Tianyun y se sintió avergonzado. Tosió dos veces y luego preguntó en voz baja. ¿Me pregunto para qué quieres verme? ¿O estás aquí para asistir al festival de los faroles de Liyue como este dios del viento? Después de escuchar la pregunta de Zongli, Tianyun recuperó el sentido, se sentó lentamente junto a Zongli y se sirvió una tetera de té. ¿Festival de los faroles? Oh sí. El festival de los faroles se acerca pronto. Tianyun de repente se dio cuenta de por qué Wendy apareció aquí. Pero llegas un poco pronto. Sin embargo, pensando en la pregunta del emperador, Tianyun todavía reflexionó cuidadosamente durante un rato antes de hablar lentamente. Tengo un problema ahora y quiero preguntarte a ti, el más antiguo entre todos los dioses. Si tienes alguna duda, pregúntamela directamente. Si lo sé, te lo diré con naturalidad. Zongli volvió a tomar la taza de té, tomó un sorbo y pareció tranquilo. No lo sé, señor Zongli, ¿conoce usted el corazón de Dios? ¿Hay algo más que pueda reemplazarlo? El corazón de Dios está relacionado con la ley de la naturaleza, y puede ser difícil encontrar un reemplazo. ¿Pasó algo? La expresión de Zongli permaneció inalterada y el dios del viento que estaba a su lado continuó bebiendo su vino. Después de escuchar esta pregunta. Ambos pensaron que tal vez el corazón del dios de la hierba fue arrebatado por los Fatui. Tianyun dudó, pero aún así les dijo la verdad a Zongli y Wendy. Después de todo, estos dos son dioses que sobrevivieron a la guerra entre dioses y demonios, y creo que tendrán más experiencia y soluciones. El árbol del mundo ha sido contaminado y ha comenzado a pudrirse. No tengo forma de solucionar ese tipo de contaminación, lo único que puedo hacer es retrasarla como máximo. Quería contactar con el gran rey del árbol de la compasión hace 500 años para encontrar una solución. Pero el poder de un corazón divino por sí solo no es suficiente para contactar al gran rey del árbol de la compasión. ¿Qué? La taza de té en la mano del emperador cayó sobre la mesa y Wendy se puso de pie directamente, mirando a Tianyun. Acabas de decir que el árbol del mundo ha comenzado a pudrirse. No debería ser así, ¿acaso el dios de la hierba anterior, el gran rey del árbol de la compasión, ¿no transfirió toda la corrupción al vacío? ¿Por qué aparece de nuevo ahora? ¿Puedes resolver ese tipo de corrupción ahora? Aunque Tianyun no sabía por qué Wendy estaba tan emocionada, asintió suavemente. Ese tipo de corrupción es muy difícil de combatir y no puedo resolverla ahora. Después de escuchar las palabras de Tianyun, Wendy se quedó en silencio, se sentó lentamente, sostuvo el vino de osmantus en su mano y lo bebió de un trago. Zongli frunció el ceño levemente, miró al pequeño dios de la hierba frente a él y preguntó, ¿cuándo empezó esta corrupción? ¿Había indicios de ello antes? Tianyun bajó la cabeza y pensó un rato antes de responder lentamente. Aunque no sé la hora exacta, se puede adivinar aproximadamente. Probablemente ocurrió no hace mucho, cuando dejé Shundi. Bueno. Si ese es el caso, entonces es comprensible. Zongli asintió suavemente, tomó otro sorbo de té, su temperamento todavía estaba tranquilo y su expresión siempre era indiferente. Entonces quieres tomar prestado el poder del corazón de otro dios para ayudarte a conectarte con el gran rey árbol de la bondad de hace quinientos años? Así es. Tianyun asintió suavemente, ese también era el propósito de Tianyun al venir aquí esta vez. Es una lástima que mi corazón de dios haya sido intercambiado con la reina de hielo, por lo que me temo que no puedo prestártelo. El corazón de dios del dios del viento fue arrebatado por los Fatui porque tenían miedo de los problemas. Hey. Wendy sonrió avergonzada, luego tomó la copa de vino de la mesa y brindó por Tianyun. ¿Quieres tomar algo? No provoques problemas. Zongli miró a Wendy sin palabras, luego miró a Tianyun y dijo suavemente. Quizás puedas ir a ver si el corazón de Thor todavía está allí. No, fue cambiado por los Fatui. Después de escuchar las palabras de Tianyun, Wendy respiró hondo. ¿Y Stil de quien es tan fuerte que puede intercambiar el corazón de Thor? Se dice que no es una persona con la que sea fácil llevarse bien. ¿Será que los soldados dispersos se lo llevaron? Escuché que este soldado disperso y Thor tienen una relación cercana. Aunque Wendy ha estado viajando, todavía está bastante familiarizado con la inteligencia de varios países. No estoy seguro. Tianyun negó con la cabeza lentamente, tomó la taza de té de la mesa y tomó un sorbo. En el momento en que lo bebió, el rostro del dios de la hierba se arrogó y una sensación picante y seca se extendió desde su boca hasta su garganta. El dios de la hierba comenzó a toser violentamente varias veces. Después de ver esta escena, Zongli miró a Wendy sin palabras. ¿Por qué eres tan persistente? Solo tiene 500 años. Ella es todavía una niña. ¿Cómo puedes dejarla beber? Wendy hizo una mueca, miró al dios de la hierba que estaba ahogado por el vino y se rió. Jeje, pruébalo. Tal vez me gustará el sabor de la bebida. ¿Qué, en el momento en que Tianyun bebió el vino, este todavía estaba fresco? Ese fue el momento en que Tianyun bebió el vino. El pequeño dios de la hierba nacida, que estaba dormido durante el día, también se despertó en este momento. Al instante, la voz lastimera del pequeño dios de la hierba nacida vino desde el fondo de mi corazón. Un tilde. Mi lengua se va a romper. Me arde la garganta. Mi sabiduría. ¿Qué comiste? En el momento en que el pequeño dios de la hierba nacida se despertó, tomó el control del cuerpo directamente mientras Tianyun estaba confundido. Entonces la pequeña diosa de la hierba, nacida, frunció el ceño y siguió sacando la lengua, como para dispersar el sabor de su lengua. La pequeña diosa de la hierba nacida, que seguía sacando la lengua después de beber, se veía muy linda. Incluso Wendy, que estaba a su lado, se quedó atónita. Era la primera vez que veía a un dios de la hierba como ese. Al mismo tiempo, la pequeña diosa de la hierba nacida frunció el ceño, se cubrió el estómago y siguió frotándolo, sintiendo una sensación de ardor en el estómago. Útil de es tan incómodo. Agua quiere beber agua. Los ojos de la pequeña diosa de la hierba, nacida, se fijaron instantáneamente en el líquido de la taza frente a ella, que era blanco claro y transparente. La pequeña diosa de la hierba, nacida, no pensó mucho en ello y lo vertió directamente en su boca como si fuera agua, tragándolo de un trago. Espera. Eso no es agua. El llamado de Tianyun en su corazón fue todavía un paso más lento, y observó al pequeño dios de la hierba nacida verter todo el vaso de vino directamente en su boca. Ya sabes, Tianyun acaba de probar un pequeño sorbo. En el momento de beber, la copa en la mano de la pequeña diosa de la hierba nacida cayó de repente al suelo y ella dejó escapar un gemido. Úf, Tilde, mi lengua está rota. Mi garganta está rota. Mi estómago también está roto. Después de beber la copa de vino, todo el rostro del pequeño dios de la hierba nacida se cubrió de rojo camello a una velocidad visible a simple vista. La pequeña diosa de la hierba, nacida, no dejaba de sacar la lengua con la boca abierta. Parecía que se la había roto. La garganta ardía como fuego y su estómago empezó a sentirse incómodo. Al mismo tiempo, una sensación muy fuerte de vértigo comenzó a surgir en la cabeza del pequeño dios de la hierba, nacida. Me siento tan mareado. ¿Estoy envenenado? Soy el dios de la hierba, ¿cómo puedo estar envenenado? Sabiduría, mi sabiduría. Nacida se siente tan mareada. Dos círculos en los ojos del pequeño dios de la hierba nacida giraban sin parar, y toda la persona se puso temblorosa. Finalmente, cayó directamente sobre la mesa, inconsciente. Tianyun, que se sentía igual que el dios de la hierba nacida, también se sintió mareado y se quedó dormido. Zongli, que estaba de pie junto a él, miró a Wendy con una mirada de reproche después de ver esta escena. Te lo dije, ella solo tiene 500 años y todavía es una niña, ¿cómo pudo engañarlo para que bebiera? Justo ahora, reemplazaste el agua de su copa con vino. Wendy se sintió avergonzada cuando vio al dios de la hierba en ese estado y no pudo evitar rascarse la cabeza con las manos. Oye, me equivoqué, pero realmente no esperaba que su tolerancia al alcohol fuera tan pobre. Después de todo, ella también es un dios. Zongli suspiró lentamente, sacudió la cabeza suavemente y caminó frente al dios de la hierba nacida. Zongli se quitó una capa de su cuerpo, cubrió al dios de la hierba nacida y luego recogió al dios de la hierba. Zongli recogió lentamente al dios de la hierba nacida en un abrazo de princesa. Zongli miró al pequeño dios de la hierba nacida que ya estaba duemiendo en sus brazos, sacudió la cabeza suavemente y suspiró. Otro pequeño que preocupa a la gente. Zongli tomó al pequeño dios de la hierba nacida y caminó lentamente hacia el pabellón Kun Yu, y Wendy siguió a Zongli. No mucho después de que Zongli se fuera, el jefe apareció nuevamente y descubrió que los invitados en esa mesa habían desaparecido. El jefe todavía tenía una toalla sobre su hombro y miró a su alrededor en busca de los invitados. Invitado. ¿Aún estás ahí? Invitado, aún no has pagado. El jefe dejó de gritar por un momento y finalmente tuvo que recoger los juegos de té y las botellas de vino de la mesa con una mirada impotente en su rostro. Oye. Ese invitado parece noble y no parece alguien falto de dinero. ¿Por qué le gusta huir siempre? Fuera del pabellón Kun Yu, Ana, Coral y Gon Shinai estaban parados no muy lejos del pabellón Kun Yu, mirando al apuesto hombre que trajo de regreso al pequeño dios de la hierba nacida. ¿Ustedes son sus sacerdotes, verdad? Su dios de la hierba está inconsciente porque bebió un poco de vino. Creo que este tipo de cosas es mejor dejarlo en manos de vuestros sacerdotes. Zongli no dijo mucho. Después de entregarle la pequeña diosa de la hierba nacida al palacio Coral Shinai, se dio la vuelta y se fue. Coral Palas Shinai miró al pequeño dios de la hierba nacida en sus brazos con una mirada confusa en su rostro. En ese momento, la cara de la pequeña diosa de la hierba nacida estaba sonrojada, su boca estaba ligeramente abierta y seguía respirando, y un fuerte olor a alcohol emanaba de su cuerpo. Fue la primera vez que Coral Palas Shinai vio a un dios de la hierba tan pequeño, nacida. Coral Palas Shinai no tenía experiencia en cómo lidiar con tales cosas. Ella sólo podía mirar a Ana impotente, y Ana también parecía confundida. Era obvio que en el período de tiempo anterior, Ana nunca se había encontrado con cómo lidiar con la situación del pequeño dios de la hierba nacida estando borracho. Ana colocó suavemente su mano sobre la frente del pequeño dios de la hierba nacida, y tocó suavemente su rostro, sus ojos llenos de impotencia. No sé cuánto vino bebió, el señor dios de la hierba está muy borracho. Según el método de la embriaguez, cocina un plato de sopa que te haga reflexionar. Luego ve y masajealo, específicamente masajea los puntos de acupuntura para despejarte, te puede despejar. Ana podía sentir que la linda carita del pequeño dios de la hierba nacida estaba ligeramente caliente. Esta es una situación que solo ocurre cuando estás muy borracho, y los dos hombres que acaban de enviar al pequeño dios de la hierba aquí también son muy sospechosos. Como conocían la identidad de la pequeña diosa de la hierba, la emborracharon y la enviaron aquí. ¿Son también dioses? Ana bajó la cabeza pensativamente y miró al pequeño dios de la hierba frente a ella, que dormía profundamente debido a la borrachera. ¿Entonces hay un brindis entre dioses? Ana nunca podría imaginar que el pequeño dios de la hierba nacida se emborrachara solo por beber una copa de vino, y no tenía nada que ver con brindar. Los dos eran muy cercanos, y los dos eran muy cercanos. El palacio de Coral Shinai parecía impotente y llevó al pequeño dios de la hierba nacida al pabellón de Jade. En la habitación interior del pabellón de Jade, había una habitación que Ningguan preparó específicamente para el dios de la hierba. Coral Palashinai colocó suavemente al pequeño dios de la hierba nacida en la cama. El palacio de Coral Shinai miró al pequeño dios de la hierba nacida, cuyas mejillas estaban rojas por la borrachera. Esa linda sensación golpeó el corazón de Coral Palashinai. ¡Qué pequeño dios de la hierba tan lindo, nacida! Nunca lo había visto antes. Como se esperaba de mi dios de la hierba, ella es la más linda. El palacio de Coral Shinai estaba lleno de orgullo y una sonrisa apareció en su rostro cuando miró al pequeño dios de la hierba nacida debajo. Anaya fue a preparar la sopa para la resaca, mientras que Coral Palashinai necesita masajear al dios de la hierba nacida. Al presionar los puntos de acupuntura se puede lograr el propósito de desestabilizar y, al mismo tiempo, se debe despertar al dios de la hierba nacida, que no puede estar borracho todo el tiempo. De lo contrario, no podrá beber la sopa que la pone soporrífera y, cuando se despierte, le dolerá la cabeza como una explosión. El palacio de Coral Shinai miró al dios de la hierba inconsciente nacida frente a él. Coral Palashinai sonrió, con una mirada expectante en sus ojos, y lentamente estiró sus manos. Cuando las manos de Shinai del palacio de Coral tocaron la espalda del dios de la hierba. El dios de la hierba nacida no reaccionó en absoluto. El palacio Coral Shinai no se sorprendió. En general, la gente queda inconsciente después de estar borracha. Luego, Coral Palashinai presionó los puntos de acupuntura que le causaban inquietud. Los movimientos de Shinai del palacio Coral eran suaves y poderosos, y muy precisos. Se puede ver que es muy hábil. Pero el dios de la hierba nacida todavía está en coma. No hubo reacción, ninguna intención de despertar y la cara todavía estaba muy roja. Después de un rato, Ana llegó al palacio Coral de Shinai con un tazón de sopa reconfortante. Ana miró a Coral Palashinai masajeando al pequeño dios de la hierba nacida, puso la medicina en la mesa y dijo suavemente. Sigue presionando, si te despiertas más tarde, recuerda dejar que Lord Rasgott beba la sopa aleccionadora. Entonces Ana se fue lentamente, y cuando salió, cerró la puerta lentamente. Antes de irse, Ana miró significativamente al Coral Palashinai. Solo Coral Palashinai y Little Grasgott nacida quedaron en la habitación. El palacio de Coral Shinai miró al pequeño dios de la hierba nacida frente a él, con el rostro lleno de tristeza. Esto no está bien, si no puede despertar y beber la sopa aleccionadora, me temo que el señor dios de la hierba tendrá un día muy difícil. El palacio de Coral Shinai miró al pequeño dios de la hierba nacida frente a él y cayó en angustia. No hay nada que pueda hacer, creo que el señor dios de la hierba puede entenderlo. El palacio de Coral Shinai miró los tiernos pies blancos del pequeño dios de la hierba nacida. Después de tantos servicios de masajes, Coral Palashinai ya lo había descubierto. Los pies de la pequeña diosa de la hierba nacida parecían ser muy sensibles. Cuando Coral Palashinai llegó a la cama, levantó lentamente los pequeños pies del pequeño dios de la hierba nacida y los envolvió con sus manos. La pequeña diosa de la hierba, nacida, que no había reaccionado en absoluto, tarareó desde su nariz al instante. HMM tilde no hubo ningún cambio y sus cejas se arrogaron ligeramente. Funcionó. Coral Palashinai, después de ver esta escena, supo instantáneamente qué hacer. Inmediatamente comencé el servicio de masaje de pies y el efecto fue realmente muy bueno. Durante el masaje anterior, el pequeño dios de la hierba nacida no tuvo ninguna reacción. Y ahora ha traído consigo una respuesta relativamente buena y positiva. Cuando Coral Palashinai masajeó las plantas de los pies, todo el cuerpo de Little Grass God nacida se congeló por un momento. Entonces, un gemido salió de la boca del pequeño dios de la hierba, nacida. ¡Puaj! Esta repentina reacción asustó a Coral Palashinai. Y cuando el palacio de Coral Corazón de Mar miró al pequeño dios de la hierba nacida nuevamente. Pero descubrió que la pequeña diosa de la hierba, nacida, había abierto lentamente los ojos, sus ojos estaban nublados y llenos de círculos. Es tan extraño, ¿por qué hay tantas estrellas girando? La pequeña diosa de la hierba nacida estaba mareada, y el palacio de Coral Corazón del mar estaba a su lado. Inmediatamente aprovechó el estado de vigilia del pequeño dios de la hierba nacida. Le entregó la sopa aleccionadora que estaba a su lado a la boca del pequeño dios de la hierba. Venir, dios de la hierba, bébelo rápido, para que cuando te despiertes de nuevo, no tengas dolor de cabeza. La pequeña diosa de la hierba, nacida, vio la figura frente a ella aturdida, así que, al igual que el coral Palaseart sea. Sacerdote, parece que me acaban de envenenar, mi lengua está rota. ¿No soy yo el dios de la hierba? Mientras se quejaba, la pequeña diosa de la hierba nacida miró la medicina de sopa que le entregó el palacio de Coral del mar Corazón, y la bebió sin pensar demasiado. De repente, todo el rostro del pequeño dios de la hierba nacida se arrogó y un sabor amargo extremadamente fuerte estalló en sus papilas gustativas. Es tan amargo. Esta vez mi lengua está realmente rota. No lo bebas, no lo bebas. Mientras decía esto, todo el rostro de la pequeña diosa de la hierba nacida estaba lleno de resistencia, y empujó el recipiente de medicina frente a ella. Señor dios de la hierba, sea bueno, beba la medicina rápidamente, de lo contrario tendrá dolor de cabeza cuando se despierte. En ese momento, el palacio de Coral del Corazón del mar, como un médico que convence a un niño para que tome medicina, también lo persuadió pacientemente. Y justo cuando el pequeño dios de la hierba nacida empujó la sopa aleccionadora, Tianyun tomó el control de su cuerpo y sin decir nada, agarró la sopa de resaca que tenía frente a él y la tragó. HMM tilde es tan amargo. La pequeña diosa de la hierba, nacida, dejó escapar un gemido en su corazón, y Tianyun también sintió el sabor amargo, sintiéndose mareado e impotente. El pequeño dios de la hierba nacida no sabía lo que se sentía despertar después de estar borracho, pero Tianyun lo sabía. Además, el físico del pequeño dios de la hierba se emborrachaba fácilmente, y ya estaba borracho así después de beber solo una taza. Cuando se despierte, seguramente le dolerá la cabeza como si le hubieran reventado y estará incómodo durante todo el día, o incluso varios días. Cuando Tianyun sintió que el palacio de Coral China y sostenía un tazón de sopa y consolaba al pequeño dios de la hierba nacida. Cuando le pidió que lo bebiera, Tianyun se dio cuenta de que esta debería ser la sopa para la resaca en este mundo. Pero lo que Tianyun no esperaba era que esta sopa para la resaca fuera tan amarga. Aunque Tianyun controlaba su cuerpo, su rostro estaba arrugado y un fuerte sabor amargo seguía saliendo de su lengua. Parecía que sólo podía sentir el sabor amargo y no podía sentir nada más. Afortunadamente, no había mucha medicina amarga en ese recipiente y lo terminó rápidamente. Fue en ese momento cuando el cerebro se sintió somnoliento. Tianyun ya no pudo resistirse y se desmayó. Al mismo tiempo, el pequeño dios de la hierba, nacida, también se desmayó. El palacio de Coral China y miró al pequeño dios de la hierba nacida, quien se desmayó nuevamente después de beber la medicina. Coral Palashina y también parecía impotente y sonrió gentilmente. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Coral Palashina y recogió lentamente a la pequeña diosa de la hierba nacida y la puso lentamente en la cama. Luego la cubrió con una manta y le echó una taza de agua caliente al costado. Finalmente, Coral Palashina y besó suavemente al pequeño dios de la hierba nacida en la cara, cuyo rostro estaba rojo por la borrachera. Te deseo un buen sueño, señor dios de la hierba. Las mejillas de Coral Palashina y también se pusieron ligeramente rojas. Entonces, Shinai del palacio Coral salió tímidamente corriendo por la puerta. En el país invernal, los copos de nieve flotaban por todo el cielo y el viento frío del norte soplaba. Los peatones en la calle ya se habían puesto ropa gruesa y comenzaban un nuevo día de actividad. Aunque caía una fuerte nevada, aún así no podía detener el entusiasmo de la gente. Y en el templo, en lo más alto, se estaba celebrando una nueva ronda de reuniones de cónsules. El payaso se levantó lentamente y miró a los ejecutivos que estaban abajo con una cara fría y una expresión seria. Según las noticias del médico, el corazón de dios de la hierba está en grandes problemas. La diosa de la hierba está dispuesta a entregar su corazón de dios, pero tiene sus propias condiciones. La condición comercial del dios de la hierba es darle dos corazones de dios, y después de que se usen, se devolverán junto con el corazón de dios del dios de la hierba. Todos, díganme qué piensan. Esto es imposible. Trabajamos muy duro para conseguir el corazón de dios, y el dios de la hierba nos pidió dos. ¿Cómo puedes estar seguro de que te lo devolverá? Resultó que la primera persona en hablar fue Tartaglia. En opinión de Tartaglia, ella gastaba mucho dinero cada día para apoyar a un príncipe del rock. Como resultado, el dios de la hierba quería recuperar el corazón de dios que finalmente había obtenido con sólo una frase. Tartaglia no podía aceptar este tipo de cosas. El hombre rico no estaba tan entusiasmado como el joven maestro. En cambio, miró lentamente y le preguntó al payaso. ¿Por qué el dios de la hierba necesita tantos corazones de dios? Necesitamos los corazones de dios para ese gran plan, pero ¿qué pasa con el dios de la hierba? ¿Quiere ser el próximo principio celestial? Una niña sostenía una enorme marioneta, estaba tumbada perezosamente sobre la mesa y hablaba lentamente. ¿Por qué molestarse tanto? Cógelo directamente. Tan pronto como la niña terminó de hablar, el médico negó lentamente con la cabeza, todavía sonriendo y susurrando. Me temo que es difícil. El corazón de dios no está en el dios de la hierba, sino en una marioneta hecha por el dios de la hierba. ¿Maroneta? ¿El dios de la hierba también hace marionetas? La niña se acercó al instante, poco a poco se interesó, se sentó derecha desde la posición boca abajo y miró al médico con interés. El médico sostenía efectivamente un tubo de ensayo en su mano, agitándolo suavemente, con una leve sonrisa en su rostro. Según las noticias de mi otro trozo, este es el caso. Y esa no es una persona común y corriente. Es una marioneta con vida, pero le faltan emociones. Una marioneta con vida. No esperaba que el dios de la hierba pudiera hacer esto. Entonces realmente quiero ir a verlo. La niña abrazó fuertemente al títere, con un poco de expectativa en su voz y una sonrisa enfermiza en su rostro. Después de escuchar lo que dijo la niña, el médico se rió suavemente. Será mejor que no te vayas. Si te vas, me temo que no podrás volver. ¿Qué quieres decir? ¿No crees en mi fuerza? La niña arqueó ligeramente las cejas y miró al médico que tenía delante. No. Esto no tiene nada que ver con la fuerza. El dios de la hierba usó el poder de los sueños y el corazón de Dios, además del poder del árbol del mundo y un poder desconocido. Se formó un sueño enorme que envolvió todo el árbol del mundo. Todas las criaturas que entrarán caerían en un sueño eterno. Según las noticias del fragmento, el sueño reflejará el mundo interior y materializará el mundo en la memoria. Una vez que te hundes en él, nunca volverás a despertar. Deberías saber que incluso mi rebanada más loca quedaría atrapada en ella, si no fuera por el estudio de la energía oscura. Mi rebanada no pudo salir del sueño, y aunque lo lograra, aún estaba gravemente herida. La marioneta hecha por el dios de la hierba no es menos que la de Thor, e incluso más fuerte. Después de escuchar lo que dijo el médico, Tartaglia miró al médico con cierta culpa. Ese dios de la hierba es tan fuerte como dijiste. Recuerdo que él no es el dios más joven. ¿Cómo puede ser que una marioneta se compare con Thor? Al escuchar lo que dijo Tartaglia, el médico se mostró despectivo. Miró a Tartaglia, sus ojos brillaban con una luz profunda. Si la marioneta del dios de la hierba te golpea, ni siquiera mil de ustedes serán rivales. Con tu personalidad, una vez que te hundes en el sueño, me temo que no volverás a salir nunca más. Tartaglia se desanimó al instante, dejó de hablar y se tumbó en la mesa, abatido. Obviamente Tartaglia también entendió que si lo que decía el médico era cierto. Entonces de hecho no era el oponente de la marioneta del dios de la hierba. Después de tratar con Tartaglia, el médico miró al hombre rico que estaba a su lado y respondió lentamente a su pregunta. En cuanto al propósito del dios de la hierba, debería ser salvar el árbol del mundo corrupto. Mi experimento falló. La energía oscura no mejoró la corrupción del árbol del mundo, sino que aumentó la velocidad de la corrupción. El árbol del mundo ahora está seriamente corrompido y está completamente suprimido por la marioneta del dios de la hierba. No podemos hacerle nada al títere, de lo contrario el árbol del mundo inevitablemente caerá en una corrupción más grave. Entonces los ojos de la justicia probablemente serán bajados. El médico dejó de hablar aquí y no continuó. Los ejecutivos que lo rodeaban guardaron silencio. Era evidente que todos comprendían lo que venía a continuación. Una vez que los ojos de la justicia cayeran, todo lo que hacían los Fatui sería difícil determinar. Todos los esfuerzos anteriores serían en vano, e incluso todo el reino Sidon podría enfrentarse a una catástrofe. La criada que había estado parada y sin hablar, habló lentamente. ¿Entonces debemos creer en ese dios de la hierba? Ya sabes, ella es la encarnación del árbol del mundo. El corazón de dios puede ser inútil o una carga para otros dioses. Pero para ella, realmente puede convertirse en el próximo principio celestial. Es precisamente porque es difícil obtener su corazón de dios que se le pidió al médico que fuera. Después de que la criada habló, la escena quedó en silencio. El payaso interrumpió el silencio de la multitud y alguien dijo majestuosamente mientras miraba alrededor de la escena. En cuanto a si prestaron o el corazón de dios, la decisión final estaba originalmente en manos de la señora. Ella trajo de vuelta solo dos corazones de dios. Se puede decir que hizo una contribución indeleble, pero es una lástima que cayera en manos de Thor. Incluso si ella cayó, creó una oportunidad para que Thor obtuviera el corazón de dios. Rindamos un nuevo homenaje a la dama. Todos los ejecutivos lamentaron la partida de la señora. Después del servicio conmemorativo, el payaso volvió a hablar en voz baja. Ya que la señora se fue, tomemos la decisión final mediante votación. Entonces los ejecutivos comenzaron a votar. Lo que sorprendió al payaso fue que el número final de votos fue que la mayoría votó a favor del dios de la hierba y pasó. El payaso rió alegremente, mirando a la gente de abajo, con el rostro lleno de alivio. Parece que todos toman en consideración la situación general. Cuando se tomó la decisión final, el payaso miró al médico y dijo seriamente. Doctor. La decisión final ya salió. Luego la ejecución final la realizará usted mismo, espero que esta transacción sea exitosa. Como dios, creo que el dios de la hierba no debería romper su promesa. Entonces el payaso sacó dos cajas transparentes. En las dos cajas especialmente hechas, hay dos corazones de dios. Uno emite una luz verde y el otro una luz violeta. El payaso le entregó solemnemente la caja al médico. El médico tomó la caja con mucho cuidado y la guardó. El corazón de dios es algo muy importante y también algo muy peligroso. Si no es dios, podría llevarte a una tragedia si no tienes cuidado. Después de que el payaso le entregó el corazón de dios al médico, miró a todos nuevamente. Tienes algo más que decir. Tan pronto como la voz bajó, Tartaglia inmediatamente levantó la mano y miró al payaso en la cima. Quiero aumentarlo de nuevo, callarse la boca. Antes de que Tartaglia terminara de hablar, fue interrumpido por el hombre rico. El hombre rico miraba a Tartaglia con ira en su rostro, y su rostro estaba lleno de dolor. Te lo digo, ni se te ocurra pensar en aumentar tu límite. ¿Sabes cuánto has gastado este mes? ¿Crees que el dinero viene del viento? Te lo digo, ni se te ocurra pensar en sacarme ni un centavo más. Mira lo que me has enviado para reembolso. Unas cuantas guarniciones cuestan decenas de miles de moras. La factura por dos piedras inútiles es de cien mil moras. Lo que es aún peor es que beber te cuesta más de quinientos mil moras. Tu te está hecho de oro, y el oro no es tan valioso. Realmente no te importa gastar dinero. Tadalia miró inocentemente al hombre rico enojado y explicó en voz baja. Yo no gasté el dinero, fue el rey del rock quien me envió la factura. No tuve más remedio que dártelo. El hombre rico se enojó y miró a Tartaglia con los ojos en blanco. No creas que no sé en qué gastaste tu límite de crédito. Sabes a quién le compraste juguetes y productos infantiles por un valor de más de cien mil yuanes en el límite de crédito. No uses siempre el rock quien para bloquear el cuchillo. Quieres decir que al dios más antiguo le gustaría usar cosas de niños así. Después de escuchar lo que dijo el hombre rico, el rostro de Tartaglia se llenó de vergüenza e inmediatamente se rió para desviar su atención. Tal vez realmente compraría productos para niños. Como todos, algunos ejecutivos miraron a Tartaglia sin palabras. Era evidente que el chiste de Tartaglia no tenía gracia. Justo en ese momento, una figura habló de repente. El dios de Fontaine a quien le gusta juzgar está muy interesado en el nuevo dios de la hierba de Shundi. Tal vez habrá algunas intersecciones entre ellos. El médico asintió suavemente, sin ninguna sorpresa en su rostro, y era evidente que no estaba sorprendido por esto. El estilo de este dios de la hierba es algo similar al del dios de Fontaine, y a ambos les gusta juzgar. Es normal que el dios de Fontaine se interese por el dios de la hierba. Con los continuos informes y resolución de diversas cosas, esta reunión está a punto de llegar a su fin. En la última disolución, el payaso se puso de pie y realizó la ceremonia de invierno para todos los ejecutivos con una cara seria. Todos, ese plan, es hora de empezar. Por la reina. Muchos ejecutivos también se pusieron de pie y saludaron. Por la reina. Los copos de nieve seguían cayendo y soplaba el viento frío. Este viento frío, también empezó a soplar lentamente hacia, los otros seis países. El sol brilla intensamente y el cielo está lleno de sueños. Liyue ha llegado un nuevo día y el sol ha salido al mediodía. La pequeña diosa de la hierba, nacida, sigue acostada en la cama, todavía soñando. Pero las cejas de la pequeña diosa de la hierba, nacida, están fuertemente fruncidas, como si se enfrentara a un enemigo de vida o muerte. Y Coral Palashinay, que ha estado sirviendo al margen, también tiene una cara triste y le pregunta a Ana al margen. ¿Qué debo hacer? La condición del señor dios de la hierba no parece buena. ¿Está teniendo una pesadilla? Este, Ana se quedó atónita por un momento cuando escuchó la pregunta de Coral Palashinay y no supo cómo responder. No debería ser, señor dios de la hierba, tienes el poder de los sueños, ¿cómo puedes tener una pesadilla? Pero Coral Palashinay señaló a la pequeña diosa de la hierba nacida, frunciendo el ceño ante su lindo rostro y dijo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ana miró a la pequeña diosa de la hierba nacida, y era obvio que había entrado en un estado y expresión de pesadilla. Toda la persona quedó atónita durante mucho tiempo sin hablar, y había una atmósfera extraña en el aire. En ese momento, el pequeño dios de la hierba nacida que yacía en la cama de repente emitió un sonido ligero. Un, entonces el pequeño dios de la hierba nacida se despertó sobresaltado. Después de despertarse, miró a su alrededor y se palmeó el pecho con miedo persistente, como si hubiera escapado de la muerte. Estoy muerto de miedo, estoy muerto de miedo. ¿Qué le pasa al señor dios de la hierba? ¿Tuviste una pesadilla? El palacio de Coral Shina y se apresuró a avanzar y se puso en cuclillas junto al pequeño dios de la hierba nacida. Coral Palashinay miró a la asustada pequeña diosa de la hierba nacida en la cama y la consoló suavemente. Pero la pequeña diosa de la hierba nacida se congeló cuando vio venir a Coral Palashinay. Entonces el pequeño dios de la hierba giró su rostro hacia un lado con rigidez, y su voz era un poco antinatural. No, nada. Era obvio que la pequeña diosa de la hierba nacida no sabía lo que significaba esconderse, y sus pensamientos estaban todos grabados en su rostro. Ana se adelantó y le dio una suave palmadita en el hombro a Coral Palashinay. Ve a preparar otro plato de sopa refrescante, yo me encargaré de este lugar por el momento. Pero la pequeña diosa de la hierba, nacida, después de escuchar las palabras de Ana, miró a Ana con una expresión de horror. ¿A mí también me vas a dar una medicina amarga? Has sido mi sacerdote durante cientos de años. Ana se quedó atónita después de escuchar lo que dijo el pequeño dios de la hierba nacida. Luego miró a Shanu con una sonrisa y sacudió la cabeza suavemente. Entonces no tienes que hervirlo. Ve a buscar un poco de jugo. Shanu con China ya sintió suavemente y se preparó para irse. Por lo que acaba de decir el pequeño dios de la hierba nacida. Shanu con China y básicamente pudo inferir que el pequeño dios de la hierba nacida le tendría mucho miedo. Probablemente fue porque ayer le dio la medicina amarga. Cuando caminó hacia la puerta, Shanu con China y parecía vacilante, miró al pequeño dios de la hierba nacida que estaba sentado en la cama y suspiró en su corazón. Espero no recordar esto por mucho tiempo. Me temo que no podré acercarme al pequeño dios de la hierba. Shanu con China y tenía arrepentimiento en su rostro, pero no le preocupaba que el pequeño dios de la hierba nacida lo alejara por esto. Con la sabiduría del pequeño dios de la hierba nacida, no debería recordarlo por mucho tiempo sin el sabio maestro. Después de que Shanu con China y se fue, el pequeño dios de la hierba nacida lentamente respiró aliviado. El pequeño dios de la hierba no sabía que Ana era una de las culpables de darle una medicina tan amarga. Anoche Ana tenía miedo de la sopa para la resaca, que no le hizo ningún efecto. El efecto sobre los dioses se reduciría hasta cierto punto, por lo que la cantidad de sopa para la resaca se incrementó diez veces. Finalmente, después de la concentración, se obtuvo un pequeño cuenco de medicina, y el sabor era naturalmente muy amargo. Afortunadamente, la pequeña diosa de la hierba nacida era una diosa de la hierba, de lo contrario, su propia sacerdotisa Ana podría haberla enviado al cielo. Coral Palashina era inocente y asumió la culpa por Ana. Es terrible, más terrible aún que la amarga medicina de ese médico. Y ese extraño líquido transparente, es realmente terrible. La pequeña diosa de la hierba, nacida, le confió su experiencia y Ana escuchó en silencio a un lado. La cara de Ana estaba roja y parecía que estaba intentando con todas sus fuerzas contener la risa. ¿Por qué tienes la cara tan roja? ¿Te sientes mal? Ana se esforzó por mantener su rostro rígido y dijo dos palabras obstinadamente mientras reprimía su sonrisa. No. Kokusakusina Shida extendió su mano, tocó suavemente el rostro de Ana y dijo seriamente. Estoy diciendo la verdad. Es ese tipo de, bien, algo muy aterrador. Sopló tilde. Ana no pudo contenerse más y se rió, para luego rápidamente reprimir su expresión. Ana probablemente entendió lo que el pequeño dios de la hierba había experimentado. Probablemente era vino, y por lo que dijo el pequeño dios de la hierba, parecía ser sólo un pequeño vaso de vino. Y ese cuenco de medicina amarga parecía haber dejado una profunda impresión en el pequeño dios de la hierba nacida. ¿De qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? El pequeño dios de la hierba nacida miró a Ana con sospecha. Aunque su coeficiente intelectual no era muy alto, podía ver que Ana frente a ella parecía estar riéndose de sí misma. Ana rápidamente sacudió la cabeza y dijo seriamente. No, acabo de recordar algo muy feliz. Así que eso es todo. El pequeño dios de la hierba nacida creyó en las palabras de Ana sin ninguna duda. Después de sentir esta escena, Tianyun no pudo evitar darse una palmada en la cara y una extraña emoción se extendió en su corazón. ¿Por qué lo creíste tan fácilmente? El resumen de Tianyun es, hay sabiduría, pero no mucha, Ana respiró profundamente varias veces para reprimir la sonrisa en su corazón. Ana miró seriamente al pequeño dios de la hierba nacida y preguntó suavemente. ¿Dios de la hierba, cuáles son tus próximos planes? Bueno Tilde, será mejor que siga duermiendo un rato. La pequeña diosa de la hierba, nacida, sacudió su cabecita y se sintió mareada. Después de estirarse, el pequeño dios de la hierba, nacida, se recostó en la cama. Ana miró la mirada somnolienta del pequeño dios de la hierba nacida y no dijo mucho. Justo después de que el pequeño dios de la hierba, nacida, se acostara, cubrió suavemente la colcha para el dios de la hierba. Hasta que la pequeña diosa de la hierba nacida volvió a caer en un sueño tranquilo y con una respiración regular, con una expresión relajada y pacífica en su rostro. Ana salió lentamente de la habitación y cerró la puerta con cuidado. En la puerta del palacio Coral, Shinai estaba esperando allí, con las orejas heridas, escuchando el movimiento en la habitación. Cuando Ana abrió la puerta, los cuatro ojos se encontraron y la atmósfera era un poco incómoda. Coral Palas Shinai estaba un poco avergonzado, levantó la mano y saludó gentilmente. ¡Ah, qué casualidad! ¿Cómo está ahora el señor dios de la hierba? Ana no atravesó el palacio de Coral Shinai, pero respondió. Se ha quedado dormido y no sé qué le ha pasado. Es por eso que el señor dios de la hierba parece tan cansado y perezoso. Viendo esa situación, se estima que dormirá hasta muy tarde antes de despertarse. El anciano tenía prisa por salir del camino. Lunes Ruinas del Dragón del Viento Dos magos del abismo aparecieron en la cima de las ruinas del Dragón del Viento, con vista a todas las ruinas del Dragón del Viento. En las ruinas del Dragón del Viento, había muchos montículos esparcidos por todos lados, y estaban dibujando un patrón extraño. Los dos magos del abismo estaban al mando en la cima, y en ese momento una grieta apareció de repente frente a ellos, revelando una oscuridad extremadamente oscura. El aliento del abismo seguía emanando de la grieta. El apóstol del abismo salió lentamente de la grieta, se acercó a los dos magos del abismo y le susurró. ¿Cómo es el asunto que su Alteza Real la princesa le pidió que hiciera? Los dos magos del abismo pusieron sus manos sobre sus pechos y saludaron al apóstol del abismo. No se preocupe, señor, los arreglos básicos se han completado, tal como lo imaginamos. Cada vez que comienza el festival de las linternas del mar de Liyue, el dios del viento de Mondstadt no se quedará en Mondstadt. Bueno, eso es bueno. El apóstol del abismo asintió suavemente y luego caminó hacia la grieta oscura nuevamente. Toda la persona desapareció en el lugar, y los dos magos del abismo que se quedaron atrás también dieron un suspiro de alivio. Y no muy lejos, una figura negra nos observaba en silencio. La persona que había llegado era Dainslep. Dainslep siempre ha estado prestando atención a las actividades de los magos del abismo en las ruinas del dragón del viento. Pero lo que Dainsrev no esperaba era que incluso los apóstoles del abismo aparecieran. El abismo ha comenzado a moverse nuevamente. Necesito recordarles a los caballeros sobre este asunto. Una formación tan grande, me temo que no es algo bueno. Dainsrev echó un vistazo profundo a todas las ruinas del dragón del viento. Runas y formaciones ocultas aparecieron por todas partes en las ruinas del dragón del viento. Si no miras con atención realmente no podrás encontrar el problema. El precursor de Dainsrev desapareció lentamente en la oscuridad. En los caballeros de Mondstadt, una grulla de papel apareció de repente en la mesa del líder interino King. Oms. El líder interino King miró a su alrededor, pero no encontró ninguna figura. Frunció el ceño y abrió lentamente el papel que tenía en la mano. Decía que había un cambio en las ruinas del dragón del viento. Ten cuidado con la disposición del abismo. El líder interino King frunció el ceño fuertemente después de ver el contenido del papel. Mondstadt había sufrido un desastre de dragones no hace mucho tiempo, y ahora el abismo está causando problemas en las ruinas del dragón del viento. Aunque no sé quién envió este mensaje y no sé si es verdadero o falso, el contenido del mensaje por sí solo es suficiente para que King lo tome en serio. El líder interino King gritó fuerte hacia el exterior. ¡Calla! Una figura azul apareció en la puerta, miró a King frente a él y susurró. ¿Qué pasó? King le entregó la nota a Calla y luego susurró. Necesitamos que líderes al equipo para explorar las ruinas del dragón del viento. Después de que Calla tomó la nota y la leyó, frunció el ceño y asintió levemente con una expresión solemne. Lo sé. Iré allí más tarde. Corriendo por Wolf Rydge. Dinesleva apareció alrededor de Running Wolf Rydge, donde también había un fuerte aliento del abismo. Dinesleva frunció el ceño, mirando las tablas de piedra erigidas alrededor de Wolf Rydge y las runas de las distintas colinas, su expresión se volvió un poco fea. Estas runas también formaron una formación, que era muy similar a las ruinas del dragón del viento. Y había muchos montículos y varios magos del abismo activos aquí, y era obvio que éste también era un lugar al que el abismo prestaba especial atención. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer el abismo? Dinesleva sintió una gran conspiración, si sólo fueran las ruinas del dragón del viento, estaría bien. Pero incluso en Wolf Rydge, esta situación ocurrió. Esto significa que esta situación no se da sólo en un lugar y es posible que ni siquiera se presente en Mondstadt. Parece que necesitamos seguir investigando, un día después, en los caballeros, Kaeya regresaba tambaleándose hacia los caballeros con heridas en todo el cuerpo. Después de ver esta escena, el líder interino King frunció el ceño y rápidamente dio un paso adelante para apoyar a Kaeya. Algo pasó. Una gran cantidad de lichurls aparecieron en las ruinas del dragón del viento. Y también hay una formación muy grande. Me temo que están tramando algo enorme. Kaeya sostuvo su brazo lesionado e informó la situación a King. ¿Cómo pudo pasar esto? King frunció el ceño. Incluso Kaeya resultó herida. Obviamente, algo sucedió. Batalla muy feroz. King miró a Kaeya, cuyas heridas aún dolían, y dijo suavemente. Primero ve a la iglesia a buscar a Bárbara para que reciba tratamiento. Discutiremos los detalles más tarde. Bueno. Kaeya no era una persona procrastinadora, asintió y caminó hacia la iglesia. Después de ver a Kaeya gravemente herida, Bárbara se apresuró a comenzar el tratamiento. Después de un tiempo, Kaeya se recuperó. Y en ese momento, King trajo otros caballeros a la iglesia. King miró a Bárbara y preguntó suavemente. Bárbara, ¿has visto al bardo? Bárbara bajó la cabeza y pensó por un momento, luego sacudió la cabeza lentamente. Oh, estás hablando del bardo que tomó prestado el arpa celestial. No lo he visto últimamente. King preguntó y los otros caballeros obtuvieron el mismo resultado. Últimamente no han visto la aparición del bardo. King frunció el ceño al oír la noticia. Era evidentemente la peor noticia que había oído en su vida. ¿Por qué a esta hora? ¿Qué? Kaeya se sorprendió un poco y miró a King a su lado. Nada, King negó con la cabeza lentamente y luego continuó hablando con seriedad. A pesar de la gran cantidad de montículos que aparecieron en las ruinas del dragón del viento, aún necesitamos organizar a los caballeros para limpiarlos. Kaeya, este asunto queda en tus manos. Todavía tengo algunas cosas que resolver. Después de que el líder King terminó su explicación, se fue apresuradamente. Los miembros de los caballeros alrededor también estaban un poco confundidos cuando vieron esta escena, pero no preguntaron en detalle. El líder interino King fue a ver a Caterine del gremio de aventuras. ¿Has oído alguna noticia sobre el bardo últimamente? ¿Estás hablando del bardo más famoso? No lo he visto últimamente. Después de escuchar esto, el líder interino King se dio cuenta de que el bardo podría no estar en Mondstadt ahora. Ni siquiera la Tierra del Viento Creciente tenía noticias de él, y Montavern no tenía noticias de él durante este periodo. ¿Por qué el líder interino King buscó al bardo? Fue porque después de experimentar el incidente de las ruinas del dragón de viento, King era una de las pocas personas que conocía la verdadera identidad del bardo. Era Lord Barbatos, el dios del viento de Mont. Aunque no sé por qué Lord Barbatos, el dios del viento, no estaba dispuesto a revelar su identidad. Pero a King no le molestó. El anciano estaba muy feliz. Justo cuando King estaba pensando, Caterine del gremio de aventuras pensó detenidamente durante un rato y finalmente dio una respuesta. Según los últimos tiempos, el festival de los faroles de Liyue está a punto de comenzar. Y antes, cada vez que el festival de los faroles de Liyue estaba a punto de comenzar, el bardo desaparecía. Creo que debería ir a participar en el festival de los faroles de Liyue. Después de recibir esta respuesta, King no pudo evitar acariciarse la frente con la mano. King probablemente entendió lo que estaba haciendo el dios del viento. Probablemente fue a buscar al rey de la roca para beber. El vino de osmanto de Liyue es más fragante cuando se acerca el festival de los faroles. También es porque las flores de osmanto en ese periodo de tiempo hacen que el vino sea el mejor momento. Entonces es probable que el dios del viento vaya a Liyue a beber, después de todo, a este dios del viento le gusta mucho beber. ¿Por qué es a esta hora? King se sintió un poco impotente, pero luego quedó atónito. ¿Podría ser que esos abismos eligieron deliberadamente este momento para evitar la vista del dios del viento barbatos? Al pensar en esto, King sintió de repente que una gran conspiración se cernía sobre Mondstadt. En cuanto al ojo del dios, el ojo del dios del viento casi ha sido recogido por el viajero. La naturaleza perezosa del dios del viento no extendió el disperso ojo del dios del viento muy en serio. Incluso esto se consideraba una bendición, siempre que alguien reunía suficiente ojo del dios del viento, él lo bendecía. El ojo del dios de la roca del emperador rey de la roca también era el mismo, que fue creado para aquellos que buscaban a los dioses para obtener experiencia. Pero Zongli no esperaba que hubiera un viajero rubio que escogiera específicamente su ojo de dios para coleccionarlo. Debido al contrato, sólo podía bendecir al viajero rubio muchas veces. Pero Ninazuma era diferente. El dios del trueno no era una persona con la que fuera fácil hablar. Sus ojos de dios fueron utilizados para monitorear toda la situación de Ninazuma. El dios del trueno no daría ninguna bendición a quienes recolectaran los ojos de dios. Sería genial si no los golpeara. ¿Y qué pasa con el dios de la hierba? Tianyun dijo que mientras puedas encontrar mis ojos de dios, te consideraré increíble. ¿Puedes encontrar uno, puedes encontrar todos los ojos de dios en todo Mishumi? Se puede decir que el número de ojos de dios dispersos en Shumi es mucho mayor que el de los tres dioses anteriores. Kim miró al cielo y vio una nube oscura extremadamente grande. Flotaba lentamente desde la distancia hacia la cima de Mondstadt. Kim suspiró suavemente. Esto es un problema. Liyue Wendy sostenía una olla de vino de osmanto y lo bebía a pequeños sorbos. Wendy se puso en cuclillas lentamente frente a un puesto callejero, mirando los diversos juguetes pequeños que había en el puesto, que eran juguetes con los que a los niños les gustaba jugar. Usted dijo, ¿qué tal si le compras algunos juguetes a ese pequeño dios de la hierba como regalo de disculpa? Zongli se quedó allí un rato, luego miró los juguetes en el puesto. Molinos de viento, tambores de doble cara, volantes y bandas elásticas. Y algunos productos hechos de diversos materiales, lindas tallas de animales y similares. Después de asimilar todos los tipos de estas cosas, Zongli reflexionó un momento y luego habló lentamente. Si quieres dar estas cosas, supongo que es difícil. Aunque el dios de la hierba todavía es un niño, el tuyo es para que los bebés jueguen con él. Oh, Wendy se quedó atónita y de repente pensó que todo tenía sentido. Wendy tomó la botella de vino de su cintura y tomó un sorbo, luego miró a Zongli y preguntó suavemente. ¿Sabes qué le gusta a un niño de 500 años? Este, Zongli se quedó en silencio. Esta pregunta realmente lo dejó perplejo. O mejor dicho, Zongli nunca había considerado que le gustaría a un niño de 500 años. Aunque el dios de la hierba es solo un niño, es un dios después de todo, y es diferente de la gente común. Ella ya tiene 500 años y posee suficientes conocimientos y experiencia en todos los aspectos. Si le das algunos juguetes comunes, puede tener el efecto contrario. Si le das cosas sofisticadas, no parece un regalo para un niño. ¿Por qué no le das algo de comer? Según mis observaciones, al dios de la hierba le gusta mucho comer. Wendy se quedó atónita cuando escuchó esto, luego levantó el frasco de vino de su cintura y lo agitó frente a Zongli. ¿Entonces qué tal si le doy una olla de vino de osmanto? Este vino es muy fragante. Zongli no pudo evitar cubrirse la frente con la mano cuando escuchó esto y susurró. Suspirando. No uses tu hobby como estándar. Ese dios de la hierba todavía es un niño, ¿cómo puede beber? Fue porque lo obligaste a beber que las cosas terminaron así. Después de dudar por un tiempo, Wendy finalmente decidió comprar algunos postres como disculpa. En cuanto a la situación anormal en Mondstadt, Wendy solo la sintió levemente. Al fin y al cabo, el viajero no recogió todos los ojos de dios en Mondstadt. Pero incluso si lo supiera, Wendy no tenía intención de ayudar. Para evitar problemas, Wendy incluso entregó su corazón de dios en un combate falso. También logró desviar con éxito la atención de los Fatui. Ahora parece que hay una conexión con el abismo nuevamente. Creo que todos los caballeros deberían poder resolver este problema. Pensando así, Wendy tomó suavemente un sorbo de la botella de vino que llevaba en la cintura, con el rostro lleno de intoxicación. ¡Qué buen vino! Yo, Wendy, no quiero relajarme ni tengo miedo de meterme en problemas. Primero solo quiero disculparme con el dios de la hierba. Sí, así es, eso es. Wendy siguió a Zongli y bebió vino. Zongli pagó las cuentas de algunos postres. La calle estaba muy animada. A medida que se acercaba el festival de los faroles, toda Liyue se volvió particularmente animada. Wendy miró la luna redonda en el cielo, tomó otro sorbo de vino y no pudo evitar suspirar en su corazón. Puedes comprar cosas con naturalidad y no te faltará dinero. La vida es realmente cómoda. No es de extrañar que el dios de la hierba encuentre a alguien que pague por sí mismo. Es realmente bueno vivir sin preocuparse por el dinero. Banco del Norte El joven maestro miró en silencio el billete que tenía delante, su rostro estaba un poco sin palabras y no pudo hablar por un rato. Últimamente, hay cada vez más facturas y los gastos son cada vez mayores. Y ya hay facturas por vender juguetes y comprar postres para niños. Y las facturas de diversas bebidas alcohólicas en realidad representaron la mayoría. Dadaría no recordaba que este emperador era una persona a la que le gustaba beber. Dadaría miró la factura que tenía delante, luego miró el saldo restante y sacudió la cabeza violentamente. Parecía que Dadaría se había topado con algo terrible, y de repente golpeó la mesa y dijo con firmeza. No, esto no puede continuar. Tengo que comprar algo. De lo contrario, el saldo de este mes desaparecerá nuevamente. Una llama se encendió en el corazón de Dadaría y el espíritu de lucha se encendió en sus ojos. Quería gastar dinero para mantener su equilibrio. Dadaría quería su saldo antes de que el emperador lo gastara. Compra más cosas, de lo contrario no podrá comprar nada. Antes de que el emperador gaste su saldo, gastará primero todo el dinero. Esta es la resistencia del joven maestro. Resistencia al consumo del emperador. Una vez gastado el saldo, la factura del emperador será enviada a los ricos. Tartaglia sonrió. Es una idea realmente buena. Es hora de que los ricos sientan el miedo de ser dominados por el consumo del emperador. Los ojos de Tartaglia se entrecerraron levemente, las comisuras de su boca se curvaron y su rostro estaba lleno de expectación. El mundo está lleno de esperanza, pero el mundo todavía está lleno de esperanza. Shumeru, la pequeña figura parada en el árbol del mundo, los ojos originalmente vacíos en realidad tenían un toque de humanidad. El rey Árbol Jiaozi se quedó mirando fijamente el enorme árbol del mundo frente a él y las partes del árbol del mundo que estaban en constante descomposición. El rey Árbol Jiaozi no sabía por qué se sintió conmovido en su corazón, y siempre hubo un deseo de protegerlo en su corazón. Era como si el árbol del mundo que tenía frente a él fuera su madre. Cada vez que su mano tocaba el árbol del mundo, podía sentir las dolorosas emociones que provenían de él. Y el propio rey Árbol Jiaozi en realidad se sentiría angustiado. ¿Qué es esto, sentimiento? El rey Árbol Jiaozi miró fijamente sus manos y colocó suavemente sus manos sobre su pecho. La emoción transmitida desde su pecho era algo que el rey Árbol Jiaozi nunca había tenido antes. Ahorrar, el árbol del mundo. La voz del rey Árbol Jiaozi era un poco emotiva y sus ojos estaban más animados. Los ojos del rey Árbol Jiaozi eran firmes, como si hubiera tomado una decisión. Lentamente extendió su mano hacia el árbol del mundo y tocó el lugar corrupto. La pequeña mano blanca y tierna tocó el lugar corrupto y amarillento, y un dolor agudo surgió de la palma de su mano. Silbido Tilde duele. La pequeña mano del rey Árbol Jiaozi, como un ciervo asustado, se encogió hacia atrás en el momento en que llegó el dolor. Desde que nació, el rey Árbol Jiaozi nunca ha sentido ningún dolor, ni ninguna otra emoción o sentimiento. Ese tipo de dolor severo no es algo que la gente común pueda soportar. Incluso el árbol del mundo emitía emociones dolorosas debido a la corrupción. Es más, era como un bebé recién nacido que nunca había sentido dolor. El rey Árbol Jiaozi miró el área corrupta con miedo en sus ojos. Pero su rostro aún mostraba vacilación y lentamente volvió a extender la mano. Cuando la pequeña mano del rey Árbol Jiaozi tocó nuevamente la parte corrupta, no la soltó. Un dolor extremadamente intenso venía constantemente de la palma, pero el rey Árbol Jiaozi aún no soportó. Aunque el rostro del rey Árbol Jiaozi estaba lleno de dolor, incluso frente a este dolor que nunca había sentido, todavía lo soportó. Quizás fue porque era un recién nacido y su corazón era el más puro, por lo que podía soportar este dolor que la gente común no podía soportar. El lugar donde la palma tocó la parte corrupta continuó emitiendo humo blanco. Era como un bloque de hierro a alta temperatura, que chisporroteaba al entrar en contacto con el agua. El rostro del rey Árbol Jiaozi estaba lleno de dolor, pero aún así apretó los dientes con fuerza. Proteger, madre. Con el apoyo de este firme creencia en su corazón, el rey Árbol Jiaozi soportó el dolor. El rey Árbol Jiaozi cerró lentamente los ojos y sintió con el corazón, queriendo eliminar el poder que corrompía el árbol del mundo. La luz verde comenzó a surgir de las blancas y tiernas manos del rey Árbol Jiaozi. Estas luces verdes siguieron transmitiéndose al árbol del mundo, pero cuando su energía tocó la parte corrupta. Pero no causó mucho impacto en la parte del árbol del mundo que fue tocada y corrompida. Simplemente se volvió un poco más verde, pero eso fue todo. Después de sentir que no había efecto, el rey Árbol Jiaozi apretó los dientes con fuerza, su rostro lleno de confusión. ¿Cómo, es así, esta es una escena muy normal? Después de todo, esta es una corrupción que ni siquiera el gran rey del árbol de la compasión y el pequeño dios de la hierba nacida pueden expulsar y purificar. El conocimiento crea civilización, pero el conocimiento también trae tabúes. ¿Cómo puede una recién nacida como ella librarse de la corrupción causada por este conocimiento tabú? Después de descubrir que la purificación era inútil, el rey Árbol Jiaozi dudó como si hubiera tomado una gran decisión y finalmente puso ambas manos en el lugar corrupto. El dolor punzante provenía de la palma de su mano, lo que era aún más insoportable para el rey Árbol Jiaozi, quien nunca había sentido dolor. El rey Árbol Jiaozi mordió a los dientes ligeramente, frunció los labios con fuerza y su rostro también estaba dolorido, pero sus ojos estaban llenos de determinación, susurrando para sí mismo. Proteger, madre. Absorber, esta vez, el rey Árbol Jiaozi no usó poder para purificar, sino que quiso atraer todo el poder corrupto a su cuerpo. Y cuando el poder corrupto comenzó a ser absorbido por el rey Árbol Jiaozi absorbido por su cuerpo. Un dolor más fuerte vino de la energía. Proviene del lugar por donde fluía el poder. La pequeña mano originalmente blanca y tierna también comenzó gradualmente a volverse negra después de la entrada del poder corrupto. El cuerpo joven del rey Árbol Jiaozi temblaba por todas partes debido al intenso dolor. Mientras la corrupción de esa pequeña área fue absorbida por el cuerpo del rey Árbol Jiaozi. El árbol del mundo en esa pequeña área realmente recuperó su color normal. La sensación de dolor se hizo cada vez más intensa, justo cuando el rey Árbol Jiaozi estaba a punto de no poder soportarlo. El poder corrupto estaba a punto de acercarse al corazón del rey Árbol Jiaozi. ¡Ah! De repente, un suspiro vino del árbol del mundo. La voz era muy suave y amable, tan dulce como la de una madre. Niño tonto, esta voz repentina hizo que instantáneamente el rey Árbol Jiaozi levantara la cabeza. El rey Árbol Jiaozi sintió un aliento que nunca antes había sentido, pero hizo que la gente se sintiera muy cerca. El rey Árbol Jiaozi miró fijamente el árbol del mundo frente a él, susurrando suavemente. Madre, justo después de decir estas dos palabras. El corazón divino del árbol rey Jiaozi de repente estalló con una luz verde extremadamente brillante. La conciencia del rey Árbol Jiaozi cayó en la oscuridad. Cuando el rey Árbol Jiaozi volvió a abrir los ojos, una figura muy similar a él apareció frente a él. La joven figura verde miraba al rey Árbol Jiaozi con un rostro gentil, como si una madre estuviera mirando a su hijo. Esta figura era exactamente la aparición del rey Árbol Dazi en la trama. La rama más pura también creó nueva vida. ¿Pero por qué las emociones y las actividades de la conciencia son tan débiles? El rey del Árbol Dazi miró al rey del Árbol Jiaozi frente a él, sintiendo cuidadosamente la situación de la otra parte, y luego una mirada de realización apareció en su rostro. Así que eso es todo, después de sentir la situación de la otra parte, el rey del Árbol Dazi entendió lo que estaba pasando. El nuevo dios de la hierba creó una marioneta, una marioneta con vida. Quería usarlo para transportar su propia conciencia. Pero no esperaba que el títer diera a luz su propia conciencia. El rey Árbol Dazi negó con la cabeza suavemente, mirando todo el brazo del rey Árbol Jiaozi frente a él, que había sido contaminado por la corrupción. Con dolor en sus ojos, el rey Árbol Dazi caminó lentamente hacia adelante y abrazó al rey Árbol Jiaozi en sus brazos. ¿Se ha convertido en vida, como puede ser una marioneta? Siempre dará a luz su propia conciencia. El rey Árbol Jiaozi ha estado mirando fijamente la figura frente a él, que es casi exactamente igual a él. El rey Árbol Jiaozi no sabía qué decir ni qué hacer. Hasta que la figura la abrazó en sus brazos, un calor que ella había sentido antes envolvió todo su cuerpo. La última vez que sentí este calor fue cuando quien me creó me abrazó. La corrupción del rey Árbol Jiaozi fluyó lentamente hacia el rey Árbol Dazi cuando éste lo abrazó. Pero cuando esas fuerzas corruptas entraron en el cuerpo del rey Árbol Dazi. No hubo ningún cambio en el rostro del rey del Árbol Dazi, y todavía tenía una sonrisa gentil y amable, mirando al joven y tierno rey del Árbol Jiaozi frente a él. Vuelve, muchacho. No hagas cosas tan peligrosas la próxima vez. La corrupción del conocimiento prohibido no es algo que puedas soportar. Como ya tienes sabiduría, eres un individuo independiente. Déjame ayudarte. Tan pronto como la voz cayó, el cuerpo originalmente joven del rey Árbol Dazi emitió una fuerte luz verde. La energía verde comenzó a fluir a través del cuerpo del rey Árbol Jiaozi. Los ojos del rey Árbol Jiaozi, que originalmente eran sólo un poco inteligentes, estaban llenos de inteligencia y sabiduría en este momento. En este momento, la conciencia del rey Árbol Jiaozi estaba verdaderamente completa. El rey Árbol Jiaozi miró fijamente la figura frente a él y dijo una frase en voz baja. «¿Eres mi madre?» El rostro del gran rey Árbol bondadoso estaba lleno de ternura y bondad. Sacudió la cabeza lentamente y dijo en voz baja. «No soy tu madre. Tu verdadera madre todavía está ahí afuera. Debes recordar a la madre que te creó». El rey Árbol Jiaozi asintió suavemente, pero sus ojos todavía estaban mirando la figura frente a él. Desde la figura frente a él, sintió una sensación de calidez, amabilidad y familiaridad. Esta figura se parecía mucho a su madre. Pero era un poco diferente, pero aún así le resultaba familiar. «¿Quién eres?» Después de escuchar la pregunta del rey Árbol Jiaozi, el gran rey Árbol bondadoso mostró una suave sonrisa en su rostro. El gran rey Árbol bondadoso extendió la mano suavemente y frotó la cabeza del rey Árbol Jiaozi frente a él, y dijo suavemente. «No importa quién sea yo. Este encuentro fue sólo una coincidencia. Es el destino encontrarte aquí. Pero después de todo, no eres tú a quien estoy esperando. Sólo ella puede resolver por completo la corrupción del árbol del mundo. Niño, deberías volver. No hagas más estupideces, de lo contrario tu madre se pondrá triste». El gran rey Árbol Jiaozi dijo suavemente, y empujó suavemente al rey Árbol Jiaozi hacia afuera. La conciencia del rey Árbol Jiaozi desapareció del enorme mundo vacío en un instante. El gran rey Árbol Jiaozi miró el lugar donde desapareció el rey Árbol Jiaozi y una suave sonrisa apareció en su rostro. «El niño ha crecido hasta este punto y puede crear una marioneta con vida. Tal vez, seré libre pronto, Shumeru en el árbol del mundo». Cuando el rey Árbol Jiaozi volvió a abrir los ojos, descubrió que todavía estaba en el árbol del mundo. Y el poder corrupto en su cuerpo y el dolor penetrante habían desaparecido. El rey Árbol Jiaozi miró el árbol del mundo frente a él, y sus ojos estaban llenos de colores vivos. El rey Árbol Jiaozi sintió una emoción extraña, impregnando su corazón, y su rostro estaba un poco húmedo. Cuando el rey Árbol Jiaozi extendió su mano sin expresión y tocó suavemente su rostro, descubrió que en algún momento había gotas de agua colgando de su rostro. El rey Árbol Jiaozi extendió su mano, mirando fijamente las lágrimas en su mano y susurró suavemente. «¿Qué es esto, cómo es? ¿Por qué te sientes triste?» El rey Árbol Jiaozi no sabía cómo se sentía, pero siempre se sentía triste en su corazón. Ella no sabía por qué estaba así, ni tampoco sabía de dónde venía esa emoción. El rey Árbol Jiaozi volvió a mirar el árbol del mundo, hacia el lugar corrupto. Esta vez no extendió la mano para tocarlo nuevamente, ni tampoco absorbió el poder corrupto. El rey Árbol Jiaozi miró sin comprender y extendió suavemente su mano para tocarlo. Pero cuando el rey Árbol Jiaozi extendió su mano hasta la mitad, recordó nuevamente las palabras de la figura. «Niño. No dejes que tu madre esté triste por ti». El rey Árbol Jiaozi se quedó atónito por un momento, luego lentamente retiró sus manos y miró sus palmas blancas y tiernas. El rey Árbol Jiaozi abrazó con fuerza el árbol del mundo, las lágrimas caían constantemente de sus ojos. Los ojos del rey Árbol Jiaozi estaban llenos de tristeza, abrazando fuertemente al árbol del mundo y susurrando. «Madre, madre», el rey Árbol Jiaozi simplemente abrazó el árbol del mundo en silencio y lloró durante mucho tiempo. Finalmente, el rey Árbol Jiaozi cayó en un sueño profundo en el árbol del mundo, con lágrimas aún brillando en las esquinas de sus ojos. Cuando los rayos del sol cayeron lentamente, la suave luz de la luna se esparció gradualmente sobre la tierra y sobre el árbol rey Jiaozi. El árbol del mundo floreció con una luz suave, cubriendo lentamente al rey Árbol Jiaozi, cubriéndolo con una capa de luz verde. Como una colcha, dándole calidez y refugio. En un sueño, el rey Árbol Jiaozi sintió esa cálida sensación nuevamente. Una vez más, sintió que el calor llenaba su corazón como si fuera abrazado por su madre. La noche ya no parecía fría y esa cálida sensación envolvió al rey Árbol Jiaozi. El rey Árbol Jiaozi, que cayó en un sueño tranquilo, lentamente puso una sonrisa en su rostro. Los dos estaban en estado de pánico, y los dos estaban en estado de pánico. Liyue en el pabellón Kumyu, la diosa de la hierba nasida abrió lentamente los ojos y se estiró un poco adormilada. Entonces, el dios de la hierba nasida miró a su alrededor y encontró a Coral Pala Shinai de pie junto a ella con una sonrisa. Sacerdote Shinai, ¿por qué estás aquí ahí? La diosa de la hierba nasida era un poco ingenua al mirar el palacio de Coral Shinai frente a ella. Ella había olvidado por completo que este sacerdote la había alimentado con una medicina amarga antes. Mirando al dios de la hierba despertado en Asida, Shinai del palacio de Coral también sonrió y susurró con expectativa en sus ojos. Ya es de noche. Hoy es el día de servirte. Después de escuchar lo que dijo Shinai del palacio de Coral, la diosa de la hierba nasida se congeló ligeramente y retrajo sus pies. Eso, puedo, la diosa de la hierba nasida parecía vacilante, con las manos fuertemente apretadas y parecía un poco nerviosa. Señor dios de la hierba, si no quieres hoy, olvídalo. Al ver esto, la diosa de la hierba nasida parecía un poco deprimida, y la expectativa en su corazón desapareció en ese momento, convirtiéndose en decepción. Mirando al dios de la hierba frente a ella, Shinai del palacio de Coral suspiró suavemente y lentamente se dio la vuelta para irse. Parece que el señor dios de la hierba ya no me necesita. Cuando la diosa de la hierba nasida vio la aparición del palacio de Coral Shinai, supo que el sacerdote podría haber entendido mal algo y se apresuró a explicarlo. Lo que quiero decir es, ¿podemos extender el tiempo hoy? Llevo dos días en cama y todo mi cuerpo está débil. El comportamiento del dios de la hierba nasida todavía es un poco perezoso. Después de dos días de sueño, se ha recuperado mentalmente. Se ha recuperado físicamente, probablemente porque ha estado mucho tiempo sin moverse. El dios de la hierba nasida no quiere levantarse, sino que quiere continuar acostado en la cama. Todo el cuerpo del dios de la hierba nasida está un poco débil, y el servicio de Coral Palacio Shinai puede resolver este problema muy bien. Pero si quieres que la gente pase más tiempo trabajando, puede que no sea bueno. Cuando las palabras del dios de la hierba nasida llegaron a oídos del palacio de Coral Shinai, la figura que estaba a punto de irse se detuvo de repente. Entonces, el palacio de Coral Shinai se dio la vuelta, como si hubiera dos llamas ardieran en sus ojos, mirando al dios de la hierba nasida frente a él con expectativa. Señor dios de la hierba, ¿puedes decirlo otra vez? Oh, cuando la pequeña diosa de la hierba nasida veía a Coral Palacio Shinai así, siempre sentía que algo andaba mal. Después de dudar un rato, lo dijo de nuevo. ¿Podemos extender el tiempo hoy? Coral Palacio Shinai mostró una sonrisa muy emocionada en su rostro y respondió de inmediato. Por supuesto que no hay problema. Es un honor para mí servir al señor dios de la hierba. El pequeño dios de la hierba estaba un poco desconcertado, mirando el palacio de Coral Shinai frente a él, y estaba confundido. La pequeña diosa de la hierba nasida no podía entender por qué estaba tan feliz cuando obviamente era un aumento en la carga de trabajo. Si Coral Palacio Shinai supiera lo que estaba pensando el pequeño dios de la hierba nasida, definitivamente respondería. Todo es para el señor dios de la hierba. Después del palacio de Coral, Shinai aceptó la petición del pequeño dios de la hierba nasida. El pequeño dios de la hierba nasida subió lentamente a la cama, y Coral Palacio Shinai también se sentó junto al pequeño dios de la hierba nasida. Mirando al pequeño dios de la hierba nasida acostado en la cama, Shinai del Palacio de Coral estaba muy emocionado y lentamente estiró sus blancas y tiernas manos. Cuando Shinai del Palacio de Coral sostuvo uno de los pequeños brazos del pequeño dios de la hierba nasida, lo amasó suavemente. Shinai del Palacio de Coral pudo sentir un suave toque proveniente de sus palmas, lo cual era una sensación suave y pegajosa. Nasida, la pequeña diosa de la hierba, no habló, solo cerró los ojos suavemente, con una mirada satisfecha en su rostro. Las manos de Shinai del Palacio de Coral parecían tener una magia especial. Daba a la gente una sensación cálida y húmeda, como si fuera tan suave como el agua. Había una sensación refrescante y fresca en el brazo, y el amasado apropiado hizo que el brazo originalmente débil tuviera más energía. Cuando las manos de Shinai del Palacio de Coral tocaron las axilas del pequeño dios de la hierba nasida, ¡ah! Me pica mucho, la diosa de la hierba nasida se rió a carcajadas al instante y, al mismo tiempo, apretó con fuerza sus brazos alrededor de las manos de Coral Palacio de Coral Shinai, quien todavía la estaba masajeando. La diosa de la hierba, nasida, sintió una extraña sensación de picazón que provenía del lugar donde la tocaron. Este, el dios de la hierba nasida no pudo evitar reír y, inconscientemente, apretó las manos de Shinai del Palacio de Coral, que todavía lo estaba masajeando. Después de ver esta escena, Coral Palacio Shinai también se detuvo, miró al dios de la hierba con una mirada impotente y dijo suavemente. Dios de la hierba, por favor afloja tus brazos, de lo contrario no hay forma de masajear. Después de escuchar las palabras de Coral Palacio Shinai, el dios de la hierba se sonrojó levemente y luego abrió las manos nuevamente, pero cuando Coral Palacio Shinai continuó masajeando. La extraña sensación de picazón regresó y no pudo evitar apretarlos nuevamente. El palacio de Coral Shinai estaba un poco indefenso, por lo que tuvo que abrazar las manos del dios de la hierba. Y cuando Coral Palacio Shinai continuó masajeando. La extraña sensación de picazón regresó, pero sus brazos no podían bajar. Pica. Pica. La cintura de la pequeña diosa de la hierba Nasiga seguía retorciéndose, pero todavía no podía deshacerse de las manos mágicas. Afortunadamente, el masaje terminó pronto y Nasiga fue liberada una y otra vez. El dios de la hierba yacía pesadamente en la cama, respirando con dificultad. Estuvo demasiado tiempo sin moverse, por lo que este masaje fue un masaje de cuerpo completo. Lo que Nasiga no esperaba era que al presionarse las axilas le picaría tanto. Cuando las manos de Coral Palacio Shinai se colocaron gradualmente sobre la espalda de Nasiga y comenzaron a presionar suavemente, una sensación cómoda vino desde atrás, y la suave sensación de las manos de Coral Palacio Shinai también fue claramente percibida por el pequeño dios de la hierba Nasida. Tan suave como el agua, proporciona a la gente una sensación muy confortable. Cuando las manos de Coral Palacio Shinai presionaron suavemente la espalda de Little el Gras God Nasida. Puedes sentir que hay una fuerte energía contenida en ese pequeño cuerpo. Y ahora esa energía parece estar estancada, y lo que Coral Palacio Shinai tiene que hacer ahora. Consiste en dragar la energía acumulada a través del masaje. Cuando Coral Palacio Shinai tocó el punto donde se acumulaba la energía, comenzó a masajear y dragar. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, sintió inmediatamente una sensación de suavidad sin precedentes proveniente del área de masaje. No pude evitar dejar escapar un suave genido. HMM tilde Cuando la pequeña diosa de la hierba, Nasida, se enteró, su rostro se puso rojo y se cubrió la boca con las manos. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, cerró los ojos y disfrutó del servicio del palacio de Coral Shinai. La atmósfera en toda la habitación poco a poco se fue volviendo más cálida, con el rostro sonrojado, Coral Palacio Shinai masajeó suavemente al pequeño dios de la hierba, Nasida. Y el pequeño dios de la hierba, Nasida, también se sonrojó y lo disfrutó. Ninguno de los dos habló, manteniendo un entendimiento tácito. Cuando Coral Palacio Shinai todavía necesitaba masajear sus pies, lentamente ayudó a la pequeña diosa de la hierba, Nasida, a quitarse los zapatos. Un par de pies blancos y tiernos aparecieron frente al palacio Coral Shinai. Coral Palacio Shinai miró los delicados piececitos que tenía delante. Los ojos de Coral Palacio Shinai también estaban un poco nerviosos, y lentamente extendió su mano y la sostuvo suavemente. Cuando Coral Palacio Shinai sostuvo los pequeños pies en sus manos. Un toque suave y sin huesos provenía de los pequeños pies. Y cuando la pequeña diosa de la hierba, Nasida, sintió que sus pequeños pies estaban envueltos por el palacio de Coral Shinai, todo su cuerpo se puso rígido. Todo el cuerpo parecía debilitarse un poco, como si toda la persona estuviera atrapada en las manos del palacio de Coral Shinai. Y había una sensación húmeda y cálida en los piececitos. Me sentí muy cómodo, pero tenía la sensación de que otros me controlaban. Los dedos de los piececitos estaban fuertemente apretados por el nerviosismo. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, también se cubrió tímidamente la cabeza con la colcha y se enterró en ella. Después de ver el comportamiento del pequeño dios de la hierba Nasida, Coral Palacio Shinai también sonrió gentilmente. Luego extendió su mano y masajeó suavemente el dedo gordo del pie del pequeño dios de la hierba, Nasida. El pequeño dios de la hierba Nasida no emitió ningún sonido, pero el palacio de Coral Shinai lo vio claramente. En el momento en que presionó suavemente el pulgar, la pequeña cabeza del dios de la hierba Nasida se levantó de repente. Coral Palacio Shinai pensó que había visto mal, luego soltó su mano y una vez más, de repente pellizcó los dedos gordos de un par de piececitos. Coral Palacio Shinai, esta vez vio claramente que la colcha se levantaba nuevamente. Coral Palacio Shinai estaba atónito, ¿qué estaba pasando? Después de intentarlo unas cuantas veces más, descubrió que cuando de repente presionaba su pulgar. La cabeza del dios de la hierba Nasida se elevaría inconscientemente. Cuando masajé a la diosa de la hierba Nasida antes, nunca presioné sus dedos de los pies y siempre masajé suavemente sus plantas. Esta vez, como era un masaje de cuerpo completo, quería masajearme también los dedos de los pies, pero no esperaba encontrar tal cosa. Cuando Coral Palacio Shinai comenzó a masajear otros dedos. Coral Palacio Shinai podía ver claramente que siempre habría algún movimiento en la colcha de vez en cuando. Aunque no sabía qué estaba pasando, no me importó demasiado y aún así seguí masajeando diligentemente. Y el dios de la hierba Nasida, toda la persona se escondió en la colcha con una cara roja, sintiendo que toda la persona se volvió extraña. Era como un reflejo condicionado y parecía que no había forma de controlarlo. Nasida, la pequeña diosa de la hierba, soportó ese sentimiento, pensando en su corazón. ¿Qué sensación más extraña? MMMM. Mi cuerpo se siente extraño, Nasida, el pequeño dios de la hierba, estaba soportando seriamente esa extraña sensación. Y la comodidad del masaje también hizo que Nasida, el pequeño dios de la hierba, se relajara. Pero cuando Coral Palacio Artsea le masajeó las plantas de los pies, fue como si una corriente eléctrica fuera directamente desde sus pies hasta su cerebro. Nasida, el pequeño dios de la hierba, se puso rígida por completo y una sensación indescriptible se extendió de repente por todo su cuerpo. Nasida, el pequeño dios de la hierba, había estado aguantando y no había emitido ningún sonido. Al final no pudo evitarlo y dejó escapar un suave gemido. Ah. El sonido del dios de la hierba Nasida no era fuerte, pero el palacio de Coral Shinai lo escuchó. Coral Palacio Shinai detuvo la acción en su mano, parecía serio, pero preguntó suavemente con una sonrisa en su rostro. ¿Dios de la hierba, qué ocurre? No, nada, la voz del dios de la hierba provenía de la colcha, un poco tartanudeando. La voz del dios de la hierba Nasida era muy pequeña, pero el palacio de Coral Shinai aún la escuchó. El rostro de Shinai, de Coral Palacio, tenía una expresión burlancia. Luego continuó con el masaje. Después de seis mil palabras de descripción detallada, la diosa de la hierba Nasida estaba sudando por todas partes y su cara estaba tan roja como una manzana madura. Coral Palacio Shinai a su lado también jadeaba levemente, con una mirada tímida en sus ojos. Detengámonos aquí. La voz de la pequeña diosa de la hierba Nasida era muy baja, como si tuviera miedo de ser escuchada. Coral Palacio Shinai también asintió levemente con una cara roja y tenía algo de miedo de mirar al pequeño dios de la hierba Nasida. Eso, señor dios de la hierba, entonces saldré primero. Después de eso, Coral Palacio Shinai huyó de la habitación. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás, pero aún así cerró la puerta antes de salir. Después de que Shinai se fue del palacio de Coral, Tianyun de repente descubrió que tenía control sobre su cuerpo. Después de que Tianyun lo percibió cuidadosamente, descubrió que era el pequeño dios de la hierba Nasida, quien era demasiado tímido y decidió entrar en hibernación. Tianyun se rió suavemente, caminó hacia el espejo y miró al pequeño dios de la hierba en el espejo, cuyo rostro estaba rojo debido a la timidez. Tianyun miró la figura en el espejo y suspiró suavemente. Es tan lindo que me temo que nadie podrá resistirse. Exterior del pabellón Kunyu Wendy seguía a Zongli con un montón de bolsas, que estaban llenas de juguetes y comida para niños. Por supuesto, también se incluyeron algunos libros y postres, porque realmente no estaba claro qué le gustaba al pequeño dios de la hierba Nasida. Así que simplemente compró todas las cosas relacionadas con los niños. También compró algunas cosas que no estaban relacionadas con los niños. Mientras haya suficientes tipos, siempre habrá uno que le guste al pequeño dios de la hierba. Cuando Zongli llegó al exterior del pabellón Kunyu por su propio método y estaba a punto de entrar. Wendy todavía miraba a Zongli vacilante y preguntó con incertidumbre. ¿Estás seguro de que si le das estas cosas a la pequeña diosa de la hierba, ella me perdonará? Zongli puso suavemente su mano sobre su barbilla, con una mirada pensativa y en su rostro, y luego dijo lentamente. Desde un punto de vista racional universal, este es el caso. En el pabellón Kunyu Ganyu caminó lentamente hacia Ningguan y le susurró al oído. Hay un invitado distinguido esperándote afuera, se llama Zongli. Ningguan se quedó atónito por un momento después de escuchar las palabras de Ganyu. Luego dejó las cosas en sus manos y caminó rápidamente fuera del pabellón Kunyu. Ningguan conocía muy bien el nombre Zongli. En los últimos meses, este nombre casi nunca ha desaparecido de sus informes comerciales y financieros. Este hombre que obtuvo el 30% de las ganancias de todo Liyue por sí solo realmente despertó la curiosidad de Ningguan. Me pregunto para qué vino a buscarme. Cuando Ningguan llegó al exterior del pabellón Kunyu, vio dos figuras paradas en la puerta, una de ellas vestía una túnica amarilla y parecía muy noble. Un hombre con una capa verde, que lleva muchas bolsas en su espalda, podría ser un sirviente. Los ojos de Ningguan se posaron en Zongli, se inclinó suavemente y preguntó en voz baja. ¿Es usted el señor Zongli? Me pregunto por qué viniste a verme. La expresión de Zongli todavía estaba tranquila, con las manos detrás de la espalda, y señaló suavemente a Wendy, que llevaba muchas bolsas a su lado, y dijo. Esta es nuestra disculpa a su distinguido invitado. Hubo un pequeño malentendido en la cena anterior, espero que le guste. Las pupilas de Ningguan se encogieron levemente después de escuchar las palabras del hombre frente a él. El hombre que estaba frente a él fue llamado invitado distinguido, no su hija. Eso significa que él sabe que la verdadera identidad de su hija nominal es el dios de la hierba. ¿Pero por qué el dios de la hierba encontraría a estas dos personas en la misma cena? Podría ser. Ningguan parecía haber pensado en algo y sus ojos se volvieron más respetuosos. Dijo en voz baja. Entiendo. Haré que este sirviente le entregue las cosas al distinguido invitado más tarde. Bien. Solo disculpándote personalmente puedes demostrar tu sinceridad. Wendy parpadeó dos veces, miró a Ningguan y luego miró a Zongli. Luego se señaló a sí mismo y dijo con cierta incredulidad. ¿A mí? ¿Un sirviente? ¿Cómo sabías que yo era un sirviente? Ningguan miró a Wendy, que vestía una túnica verde, con una mirada perpleja. ¿Entonces quién eres tú? Soy el bardo más famoso de Mondstadt, Wendy. Wendy le dio una palmadita en el pecho con orgullo. Pero el rostro de Ningguan no mostró expresión y simplemente respondió suavemente. Oh. ¿No estás sorprendido? ¿Qué tiene esto de sorprendente? ¿Existe alguna diferencia entre un sirviente y un bardo? Ambos son civiles. Wendy se enojó un poco al oír lo que dijo Ningguan. Se tiró del cuello con enojo y resopló. Olvídalo, no me molestaré contigo. Iré a entregarle las cosas. Espero que pueda aceptar la disculpa. Luego Wendy llevó las bolsas grandes y pequeñas y caminó unos pasos hacia adelante. Después de caminar unos pasos, Wendy quedó atónita. Luego regresó y miró a Ningguan. ¿Dónde está la habitación de invitados? Zongli vio la apariencia de Wendy y no pudo evitar girar la cabeza, con el rostro sin palabras. Quería fingir que no conocía a esa persona. Y Ningguan a un lado también tosió dos veces y luego le guiñó un ojo a Ganyu. Después de sentir la mirada de Ningguan, Ganyu salió lentamente con una sonrisa en su rostro, se acercó a Wendy y le dijo suavemente. Ven conmigo, te llevaré allí. Wendy miró a la chica muy educada con cuernos de coco frente a ella y alabó en silencio en su corazón. Esta es una persona educada. Luego Wendy recogió las bolsas grandes y pequeñas, siguió a la chica que estaba frente a ella y caminó hacia la habitación en lo profundo del pabellón Ganyu. Después de que Wendy y Ganyu se alejaron, Ningguan miró la noble figura frente a ella con cierta vacilación. Después de dudar por un momento, Ningguan todavía preguntó en voz baja. ¿Eres tú, el emperador? Después de escuchar la pregunta de Ningguan, Zongli permaneció en silencio por un momento y luego habló lentamente. El emperador ha muerto y ahora yo soy Zongli. Liyue no puede vivir bajo la protección de los dioses para siempre. Y ahora Liyue tiene la capacidad de resistir tormentas desconocidas y puede mantenerse por sí sola. Creo que el emperador debería estar muy feliz de ver una escena así. Después de escuchar las palabras del hombre frente a ella, Ningguan se quedó atónita por un momento y luego reaccionó. En efecto. El emperador ya había muerto una vez antes, e incluso celebró una ceremonia especial para despedir al inmortal. Ahora no hay emperador en Liyue, solo Zongli frente a ella. Después de pensar por un momento, Ningguan miró a Zongli con cierta vacilación y preguntó con incertidumbre. Me pregunto cuándo volverá a la vida el emperador. Ejem. Después de escuchar las palabras de Ningguan, Zongli tosió violentamente unas cuantas veces y la indiferencia en su rostro desapareció en ese momento. Zongli miró a Ningguan con una mirada perpleja y preguntó. ¿Qué quieres decir con esto? Fue el incidente anterior el que redujo en gran medida la efectividad de la ceremonia original de despedida de los inmortales. Ahora mucha gente en Liyue cree que el emperador no está muerto. La gente cree que el emperador todavía está protegiendo a Liyue. Zongli se quedó atónito por un momento después de escuchar la explicación de Ningguan, y luego Zongli frunció el ceño ligeramente y susurró suavemente. ¿Tengo que morir otra vez? Esta vez fue el turno de Ningguan de toser, y Ningguan se sorprendió por la idea de Zongli frente a ella. Ningguan nunca pensó que el emperador pudiera encontrar una forma de morir de nuevo. Ejen. Eso no es necesario, al fin y al cabo, según la declaración pública, el emperador ya murió una vez. Si muere otra vez, me temo que sólo podemos pedirle al Salón del Renacimiento que realice la próxima ceremonia de despedida del inmortal. Después de todo, la gente de Liyue ahora cree que tu alma ha estado protegiendo a Liyue. Si mueres de nuevo, la gente de Liyue podría pensar que el alma del emperador se ha dispersado. Para entonces, habrá una tormenta más grande, y quizás incluso tengamos que pedirle al Salón del Renacimiento que venga y celebre otro funeral para resolverlo. Zongli pensó en la escena de Utao celebrando un funeral para sí mismo. También recordó el contrato y la promesa que Utao le había hecho. Los ojos de Zongli mostraron algunos recuerdos y dijo con emoción. Funeral, el joven Utao se sentó en el pabellón de piedra, mirando al joven Zongli y dijo con una voz muy ingenua. Gracias, definitivamente realizaré un gran funeral para ti en el futuro, avísale a todos. Esto puede ser difícil. Zongli sonrió gentilmente, miró a la joven y linda chica frente a él, lentamente extendió su mano y tocó la cabeza de Utao. HMPH, no toques mi cabeza, no crecerás más alto. No importa lo difícil que sea, no me vencerá, Utao. El joven Utao estaba de pie sobre la mesa, con las manos en la cintura, luciendo orgulloso y animado. Está bien, entonces tenemos un trato. Zongli dijo con una sonrisa. Con una sonrisa, miró a la niña que tenía delante y lentamente extendió su gran mano. Es un trato. Utao también sonrió y extendió su pequeña mano para estrechar la gran mano de Zongli. La imagen también quedó congelada en ese momento. Cuando Utao creció, descubrió que Zongli todavía era muy joven, como si los años no pudieran dejar ninguna huella en él. Por la noche, Utao se sentó solo en la cima de la montaña, mirando la luna en el cielo, soplando el viento y mirando en dirección a Uguangpo. Y Zongli también apareció lentamente detrás de Utao y le preguntó a Utao suavemente. ¿Por qué está aquí el maestro U? Ten cuidado de no resfriarte. Utao miró el rostro joven de Zongli con algo de tristeza en sus ojos. Utao miró a Uguangpo a lo lejos otra vez, con un poco de queja en su voz. ¿Por qué eres tan joven todavía? ¿Eres el legendario inmortal? Mi primera promesa es. ¿Vas a romperlo así? El anciano fue enterrado en la tumba, y el anciano fue enterrado en la tumba. Zongli sonrió suavemente, palmeó lentamente el hombro de Utao y dijo suavemente. Niña. No pienses demasiado, habrá una oportunidad. Pero Utao no mejoró gracias a la comodidad de Zongli. Utao seguía mirando a lo lejos con una expresión triste. Allí estaba la ladera desesperada, donde podía ver a los muertos. Allí también estaba enterrado el abuelo de Utao. Para Utao, ese lugar tenía un significado especial. Zongli simplemente permaneció en silencio detrás de Utao, mirando la triste figura de Utao y suspiró suavemente en su corazón. Zongli sabía en su corazón que para Utao, ella tomaba su promesa muy en serio. Si rompes el contrato conmigo, serás castigado comiendo piedras. Tal vez, debería darle una oportunidad a esta chica, Zongli se paró detrás de Utao y miró hacia la dirección de Opeleside. La imagen quedó congelada. Cuando el emperador murió, el jefe del salón del renacimiento, U, celebró personalmente un gran funeral para el emperador. Este fue el funeral más grande en la historia de Liyue. También fue el funeral más grandioso organizado por Utao. Todo Liyue asistió a este funeral. Y Utao finalmente cumplió su promesa a Zongli sin que ella lo supiera. Zongli se paró entre el público, observando a Utao celebrando el funeral con seriedad en el escenario, sonrió y respondió suavemente en su corazón. El contrato está hecho. La imagen quedó congelada en ese momento. ¿Señor Zongli? ¿Señor Zongli? Zongli escuchó la voz interrogativa de Ningguan, y cuando Zongli recuperó el sentido. Solo entonces se dio cuenta de que Ningguan no estaba lejos y lo miraba con cierta preocupación. Zongli sonrió suavemente, sacudió la cabeza y dijo. Nada, solo estoy pensando en algunos acontecimientos pasados. Acabo de pensarlo. No es imposible volver a morir. Zongli apoyó la barbilla en la mano. Esa fue la respuesta a la que llegó después de pensarlo hace un momento. Si muriera de nuevo, realmente podría retirarse en paz. Y creo que la chica Utao debería estar muy feliz, otro gran negocio. Ningguan se quedó paralizado, mirando a Zongli frente a él con una cara rígida y sonrió torpemente. Señor Zongli, no bromee, es un asunto del señor emperador. Se ha decidido que realmente no es apropiado hacer más cambios. Es eso así, pensé que podía hacerlo de nuevo. Zongli se sintió un poco decepcionado. Pero aún así, fue más interesante poder asistir a su propio funeral. En el pabellón Kung Yu. Ganyu estaba guiando a Wendy hacia el lugar donde estaba el pequeño dios de la hierba, y cuando estaban a mitad de camino, de repente se encontraron con el palacio de Coral Shinae. Ganyu estaba a punto de saludar a Coral Palace Shinae, pero inesperadamente, Coral Palace Shinae. Él pareció no notarla y pasó corriendo junto a ella directamente. Es tan extraño, ¿por qué tienes que cubrirte la cara cuando huyes? Wendy miró a Coral Palace Shinae huyendo y susurró para sí misma con cierta duda. Quizás Ganyu no lo vio claramente, pero Wendy pudo verlo claramente. La chica que pasó corriendo junto a ellos dos justo ahora estaba en un estado bastante malo. La cara de la niña estaba muy roja, y aunque la cubrió con sus manos, Wendy aún la vio a través del hueco. Pero Wendy no pensó mucho en ello y luego, bajo la guía de Ganyu, llegó lentamente a la puerta del pequeño dios de la hierba nacida. ¡Tondón! Después de que Ganyu golpeó suavemente la puerta, se escuchó un ruido adentro. No mucho después, la puerta se abrió de repente y una linda figurita apareció dentro. Cuando apareció la figura, Wendy quedó atónita. ¿Es este, todavía el pequeño dios de la hierba que conozco? Wendy pudo ver que el rostro del dios de la hierba frente a ella todavía tenía un resplandor rojo. Esto hizo que el ya lindo y pequeño dios de la hierba fuera aún más lindo y conmovedor. Resultó que eras tú. El pequeño dios de la hierba reconoció la figura familiar de un vistazo, era el dios del viento Wendy a quien le encantaba holgazanear. Pero ahora la mirada en los ojos de esta persona parecía un poco incorrecta, ¿por qué lo estaba mirando? Cuando el pequeño dios de la hierba siguió la mirada de Wendy y miró hacia abajo, descubrió que se había olvidado de ponerse zapatos. Un par de pequeños pies blancos estaban expuestos directamente en el aire, con un rubor. Ah. Un rubor apareció instantáneamente en el rostro del pequeño dios de la hierba, y luego la puerta se cerró de golpe. Estallido. Wendy se quedó allí sin comprender, y Ganyu a su lado también estaba un poco aturdido. Obviamente, nunca habían visto al pequeño dios de la hierba en ese estado. Después de que se cerró la puerta, el pequeño dios de la hierba nacida, quien había sido consolado por Tianyun durante mucho tiempo y finalmente salió a respirar, volvió al autismo debido a la timidez nuevamente. Tianyun se miró impotente y luego miró hacia la puerta. Tianyun tuvo que ponerse los zapatos y arreglarse. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Wendy miró al dios de la hierba frente a él y de repente se sintió normal. Aunque todavía estaba muy lindo, no tenía la tentación como antes. Ganyu se quedó atónito por un momento, miró al pequeño dios de la hierba, luego miró a Wendy y finalmente tomó la iniciativa de hablar con tacto. Lo hemos traído al lugar para que podáis charlar tranquilamente. Después de que Ganyu se fue, Tianyun dio un suspiro de alivio, luego abrió la puerta y le susurró a Wendy. Entra y habla. Wendy no fue cortés, tomó las cosas en su mano y caminó hacia la habitación. Cuando Wendy entró en la habitación del dios de la hierba, descubrió que todo aquí estaba lleno de verde y atmósfera natural. Ya fueran las decoraciones en la pared o los arreglos a los lados, se puede ver que eran cosas muy caras. Esto hizo que Wendy sintiera un poco de envidia, porque generalmente se quedaba en un hotel al aire libre, e incluso tenía que conformarse con el árbol. ¿Es esta tu habitación? Es realmente elegante y hermoso. Todo esto lo preparó Nguan para mí, pero estas decoraciones son realmente bonitas, me gustan mucho. Tianyun sirvió lentamente una taza de té y se la entregó a Wendy. Me pregunto si viniste a verme por algo. La cara de Wendy estaba un poco avergonzada, y después de tomar la taza, dijo lentamente. En realidad estoy aquí para disculparme, estas son mis disculpas, espero que puedas aceptarlas. Mientras decía eso, Wendy sacó todas las bolsas grandes y pequeñas de su cuerpo, las abrió una por una y las puso frente a Tianyun. Tianyun miró la bolsa y las cosas que había dentro eran todo tipo de comida, bocadillos, juguetes para niños e incluso otros tipos de libros. Se puede decir que todos los gadgets y juguetes que se pueden incluir en todo Liyue, así como algunos libros, básicamente se pueden encontrar aquí. Tianyun miró las bolsas grandes y pequeñas y se dio cuenta de que Wendy en realidad vino a disculparse. Después de que Wendy guardó todas estas cosas, tomó la taza de té en su mano y bebió. Después de ver esta escena, las pupilas de Tianyun se encogieron de repente y luego dijo apresuradamente. Esperar. Tan pronto como Tianyun dijo esto, Wendy ya había bebido el agua de la taza. Al principio, Wendy no sintió nada, pero cuando el agua entró en su boca, un sabor amargo extremadamente fuerte estalló en sus papilas gustativas. Este impacto repentino hizo que el rostro de Wendy se torciera. Wendy temblaba por todas partes, cubriéndose el cuello con las manos, como si tuviera algo dentro. Los ojos de Wendy se abrieron, con una mirada increíble en su rostro, mirando al pequeño dios de la hierba a su lado. Tú, tú, estás envenenado. Tan pronto como terminó de hablar, Wendy cayó al suelo y perdió el conocimiento. Tianyun simplemente miró el problema frente a él con cierta vergüenza y se rascó la cabeza un poco avergonzado. Después de descubrir que la persona que venía era Wendy, Tianyun vertió la sopa reconfortante preparada por Ana para ella en la tetera. Originalmente, sólo quería vengarme, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Incluso el dios del viento no pudo sobrevivir y se desmayó directamente. Después de ver esta escena, Tianyun tomó una decisión. En el futuro, no debe comer lo que Ana cocinó, de lo contrario este dios del viento terminaría así. Originalmente, Tianyun quería recordarle al dios del viento, después de todo, vino con disculpas, pero aún así fue un paso demasiado tarde. ¡Ey! Tianyun suspiró suavemente, mirando a Wendy que yacía inconsciente frente a él, era un poco difícil de tratar, no podía dejarlo tirado en el suelo así. Tianyun caminó lentamente hacia adelante y ayudó a Wendy a levantarse, y en ese momento la puerta se abrió de repente. La alegre voz de Ana también llegó desde afuera de la puerta. ¡Señor dios de la hierba, este es el postre que preparé para usted, ¿quiere probarlo? Pero cuando Ana abrió la puerta, descubrió que el pequeño dios de la hierba nacida estaba sosteniendo a un hombre extraño que estaba en coma. Después de ver esta escena, Ana quedó atónita. Después de estar aturdido por un rato, una extraña sonrisa apareció en su rostro, riendo. Eso, no vi nada. Señor dios de la hierba, por favor continúa. Mientras Ana decía esto, la puerta se cerró de golpe nuevamente, pero Tianyun no escuchó los pasos afuera. Tianyun se quedó sin palabras al ver la reacción de Ana. Se suponía que esas chicas estaban escuchando con las orejas pegadas a la puerta. ¿Qué es esto, de qué se trata esto? Las manos de Tianyun comenzaron a brillar de color verde. Tianyun usó el poder elemental de la hierba para ayudar a Wendy a disolver la medicina en su cuerpo. Después de un período de tratamiento, Wendy se despertó lentamente. Wendy miró al dios de la hierba frente a ella, sintiéndose un poco mareada. Silvido tilde ¿Por qué estoy aquí? Me parece recordar que vine a disculparme. Wendy se frotó la cabeza con las manos, mirando a su alrededor sin comprender, como si de repente hubiera perdido el conocimiento. Parecía que acababa de beber un sorbo de té, pero el té sabía un poco amargo. Tianyun le sonrió torpemente a Wendy, que acababa de despertarse, y miró hacia otro lado, diciendo con la conciencia culpable. Nada, justo ahora te caíste de repente y te ayudé a levantarte. En cuanto a la disculpa que mencionaste, me gustan las cosas que trajiste y te he perdonado. ¿Es eso así? Wendy se puso de pie sin comprender, volvió a sacudir la cabeza mareada, luego sonrió y dijo lentamente. Eso es bueno. Eso es bueno. En ese caso, me iré primero, Zongli todavía me está esperando. Tianyun asintió suavemente y Wendy salió lentamente. Pero cuando se iba, Wendy siempre se sentía un poco extraña. Parecía que había olvidado algo, ¿qué fue exactamente? Olvídalo, vamos a beber. El camino que tenemos por delante está lleno de carros de grano, y el camino está lleno de grano. Shumeru, en una carretera, los carros de grano avanzan uno tras otro, extendiéndose por miles de metros como un dragón. Y al frente del equipo, un hombre decidido dirigía. Shingu miró al equipo que seguía avanzando y gritó fuerte. Más rápido. Más rápido. El frente es donde están las personas atrapadas. Ahora estamos en una carrera contra el tiempo y la muerte. Cada minuto y cada segundo es precioso. Trabajemos más duro. Adelante. Seguimos avanzando. Utilice cualquier medio. Y con el mensaje del mensajero, la velocidad de marcha de todo el equipo ha aumentado nuevamente. Desde que se enteró de la noticia, Zou Shu llamó urgentemente a Shingu y rápidamente tomó el convoy de alimentos para apoyar a Zanjue. El lugar donde originalmente Shingu iba a recuperarse también fue tomado por su adjunto y continuó avanzando. Shingu se apresuró a regresar durante la noche, después de todo, un accidente tan grave. Y un equipo de transporte de alimentos tan grande debe estar dirigido por una persona con suficiente prestigio. Pero Zou Shu no pudo escapar debido a sus propios asuntos, por lo que sólo pudo encontrar a Shingu de regreso. Afortunadamente, Shingu no sufrió demasiados accidentes debido al pequeño número de personas. Así que la comida no era tan escasa como la de Zanjue, además de la comida y la hierba enviadas desde Liyue. Bastaba con apoyar al ejército y seguir marchando. Pero las personas atrapadas en el lado de Zanjue eran muy peligrosas, y cientos de miles de personas se enfrentaban al destino de morir de hambre. Incluso los jóvenes y fuertes liderados por el propio Zanjue corrían el riesgo de morir de hambre. Había cierta preocupación en los ojos de Shingu. Viajó día y noche estos días sólo para apresurarse a rescatar a los que se quedaron en el lugar original. ¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir cientos de miles de personas con el excedente de alimentos? Y el grupo de personas que dejó Zanjue se reunió directamente en el lugar después de que Zanjue se fue, formando un lugar de reunión. Los rebeldes restantes dirigieron la distribución de alimentos todos los días e insistieron en la llegada de refuerzos. La gente ya sabía que llegarían refuerzos con suficiente comida para sustentarlos. Mientras pudieran resistir, podrían sobrevivir hasta que llegara el rescate. Pero a medida que pasaba el tiempo la comida era cada vez menor. La cantidad original de comida diaria también se redujo una y otra vez, y ahora todos tenían hambre. Las comidas diarias consistían únicamente en papillas tan líquidas que no podían ser más líquidas. A medida que la vida se hizo cada vez más difícil, finalmente surgieron disputas. Un gran grupo de personas rodeó el campamento de alimentos donde cocinaban. La gente miró con mala cara al líder de la cantina y estaban furiosos. Salid. Salid. Un hombre de mediana edad gritó fuerte y la gente a su alrededor también estaba indignada. Si la comida de todos fuera cada vez menor, estaría bien. Todo el mundo podría aceptarlo, pero en esta situación extrema, después de todo, todavía se producía una distribución desigual. Hay un dicho que dice que no es la falta de comida lo que preocupa, sino la desigualdad. En esta situación en la que la comida es muy valiosa y cada vez hay menos. Quien controla la comida tiene más voz y voto. La injusticia empezó a ocurrir. Zanjue fue muy claro sobre la importancia de la comida. Así, el control de los alimentos quedó en manos de aquellos firmes creyentes en el dios de la hierba y del pueblo. Eran aquellos rebeldes mayores, aquellos que le siguieron juntos. El grupo de personas que inició la resistencia y llegó hasta el final. Solo esos talentos no serían corruptos. Un anciano con una cara algo vieja salió lentamente del comedor, y había varios rebeldes mayores a su lado. El anciano miró a la gente frente a él con una mirada seria y preguntó suavemente. Esta es una fortaleza militar, ¿cómo puedes entrar así como así? Un hombre no tuvo miedo de la mirada del anciano, sino que caminó hacia adelante, miró al anciano a los ojos y dijo en voz alta. ¿Por qué estamos aquí? ¿No tienes ninguna idea en mente? ¿Por qué la distribución de alimentos no está en absoluto equilibrada? ¿Podemos entender que le deis más comida a esos soldados rebeldes heridos, después de todo, ellos también son gente desesperada. Seguimos vivos ahora y es precisamente porque han hecho grandes esfuerzos. ¿Pero por qué esos ancianos y mujeres tienen más comida que nosotros? ¿Es porque somos? ¿Las personas de mediana edad son jóvenes, por lo tanto son más resistentes al hambre? ¿Entonces deberían soportar más hambre? El anciano estaba aturdido, un poco confundido, los ancianos y los niños viven mejor, mientras que los jóvenes y los de mediana edad sufren un poco más. No es así. El anciano con cara algo vieja miró al grupo de personas reunidas frente a él. Son todos jóvenes o personas de mediana edad, y la mayoría son solteros y no tienen familia. No fue a ese momento que el anciano se dio cuenta de repente de que había cometido un gran error. El grupo de personas de mediana edad y jóvenes que tiene delante no son rebeldes, son simplemente personas que están siendo coaccionadas por los rebeldes. Pero he estado usando los estándares de los rebeldes para exigirles y tratarles. Cuando el descontento se acumuló, ahí surgió esta pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.